No, no, te estoy explicando, pues que la gente que hace, los camarógrafos, la producción, ellos saben cómo calibrar la luz con la cámara para que tengas una buena iluminación, para que tengas una buena imagen, para que no seas borroso, nada. ¡Mira, mira qué ha venido! ¡Qué ha venido! Pero escúchame una cosa, Carlitos, no quiero problemas con Mr. Pete, a ver si se puede enojar, ¿ah? Todo tranquilo, ¿no? No, todo sin problema. Tranquilo, ya, ya, perfecto. Me gusta el programa esta noche, me gusta porque... Bueno, hoy ya lo tenemos a Carlos y a Eric, de verdad que estábamos en el ascensor y yo parecía que le llegaba al ombligo, por no decir otra cosa. Y, carajo, son dos gigantes, carajo, no veían mucho ya. ¿Cuánto tuvo miedo, Carlitos? ¿Gonzalo te hubiera dicho? No, 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 Gonzalo sí te llega directamente al güey. Pero bueno, chicos, ha sido una linda noche. Todos creo que hemos, todos, todos los futboleros peruanos, hemos estado con Sporting Cristal, acá lo hemos dicho con Eric alguna vez, o dos, tres veces, que Cristal es el equipo copero. El equipo que te representa, que juega. Tú sabes que Cristal juega en la Copa y no se va a ir por la puerta falsa. O sea, algo te va a rescatar, te va a competir. Puede ganar, puede perder, pero sabes que Sporting Cristal está preparado para jugar la Copa. Es como que la sienten, es como que están acostumbrados. No sé cómo describirlo. Pero lo de hoy fue una victoria que a mí, de verdad, que me puso muy contento. Lo vi con nervios, creo que como la mayoría, con 10 hombres. La paz es complicada en cualquier caso. De Strong hasta aquí había jugado muy bien, pero Cristal se plantó bien. Y te escuché a la presión a ti, Carlos, decirle a Ignacio, que es un tremendo defensor, yo creo que es el extranjero del campeonato, ya podemos decirlo. Sí, 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 y mete un triunfazo Cristal y Otunce y fraza de crack. Bueno, es un crack. Y mete una pelota, pero de maestro, de Villar. Y Cristal gana un partido que lo deja vivo en la Copa. Y por qué no, va Fluminense a ir al mano a mano. River va a jugar de local con de Strong. Claramente la lógica no te sonríe, pero Cristal tiene que ir a hacer su partido a Brasil y ver que rescata. Pero no perder el cupo suamericano. Fluminense está clasificado. No, 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 no. No, tiene nueve. Así es, Cristal le gana, le hace diez. Si River gana, lo supera. Chao, queda fuera, curso americana-fluminense. Por eso es que el Fluminense va a hacer partido con Cristal y River no se puede equivocar con de Strong. Ha sido una linda noche, chicos. Bienvenidos a todos. Erick, delegado, ¿cómo te va, maestro? Todo bien. Te felicito, te felicito. Hoy estabas nervioso en el teléfono también tú. No, no, no. En realidad estoy tranquilo porque... No estabas tranquilo. No, no, no estabas tranquilo. Ahorita estoy tranquilo y contento porque ha ganado Cristal. Muy aparte de eso que, como siempre digo, estos triunfos le hacen bien al fútbol peruano y hacen bien porque la gente, pues, no dice que el peor enemigo peruano es la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, es la verdad, lo he escuchado. Entonces, yo sí estoy contento por Cristal, porque el triunfo de verdad hace que el Perú, pues, nosotros que estamos escasos de triunfos, esto sea bueno porque ayer, pues, sale Alianza por la puerta, entre comillas, falsa. Sí, sí. Pero, este, lo de Cristal hoy ha sido digno de resaltar. Creo que siempre, como te dije, lo hemos hablado hace semanas atrás o ya meses, Cristal siempre va a ser una... Las Copas Libertadores lo va a tratar de... Va a tratar de siempre luchar por pasar la fase. Muchas veces se ha quedado Cristal con siete puntos. Claro. En puerta D. Con nueve. Me ha pasado a mí también. Cuando pasaban dos. Claro. Entonces, creo yo que lo de Cristal hoy es digno de resaltar porque el planteamiento del partido fue muy bueno y de verdad que cuando quedó con diez, sí, de verdad, yo también dudé del resultado. Lo vamos a hablar. Y antes de saludarlo a Carlos, no me canso de decirlo, valoro enormemente el promedio de edad del equipo de Thiago Núñez. Y lo pongo, lo resalto porque en un fútbol peruano donde no hay espacio para los chicos, que Cristal se anime a jugar la Copa con un promedio de 24 años, de verdad que es para aplaudir. Es como para aplaudir y para seguir. Carlos Galván, buenas noches, bienvenido. Qué gusto. Buenas noches. Qué gusto. Figura de apresión. Gonzalo me dijo, Eric, ¿qué pasa Gonzalo? Evidentemente lo he invitado a Carlos Galván, me dice, para el miércoles. Y le digo, pero Peter no se va a molestar, le digo, o les ha avisado a Peter, no, ya está todo arreglado, me dijo. Ok, está bien, le dije, no pasa nada. Y él no vino. Y él no vino, así es, así, con razón que me insistió. Dijo, Eric, por favor, trátalo bien, dame la dirección. O sea, estaba, ese no se preocupa ni por él. Y hoy día estaba... Me conoce. Estaba muy preocupado hoy día y ya intuyo que no va a llegar. No sé, de repente cae después el programa. No, yo creo que después el programa va a caer, va a caer. ¿Cómo está Carlitos? Mañana Universitario también tiene una parada hermosa en la Sudamericana, un lindo duelo. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Eric. Buenas noches. Eric, Eric. Eric, es acá, este lado. Sí, sí, sí. Con epóstrofe. Sí, sí, sí. Detalles a recordar. Cristal es el equipo ya con nueve partidos de Copa Libertadores. Verdad, buen punto. Es un punto importante. ¿Por qué? Porque pasó ya jugando con equipos argentinos, equipos brasileros. Paraguayos. Paraguayos. Vos sabés que todos esos equipos siempre tienen tradición de jugar Copa Libertadores. Entonces ya venía con esa mochila donde Nunes fue viendo lo que tenía. ¿Tuvo un bache? Sí, lo tuvo. El bache fue River en segundo tiempo. Claro, fue un bache. No, pero ese bache sacó lo positivo también de muchos futbolistas. A tal punto que apostó en varios chicos que hoy estaba contando, creo que estaba jugando, incluyendo a Ayotun, siete. Si no me equivoco, estamos hablando de Solís, Flora. Toda la defensa. Salgo Ignacio, ¿no? Chávez, Pretel. Díaz. Díaz. Grimaldo. Grimaldo. Y Ayotun. Sí. Y Ayotun, siete. Y en el... Bueno, Tabara. 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 Tabara, ¿no? Entonces, el promedio que estabas diciendo, es un detalle mucho a lucir, porque no cualquier entrenador se la va a jugar por poner jugadores con no tanta experiencia en Copa Libertadores. El campeonato local sí te la puede jugar y te puede ir bien o mal, pero ahora esto ya no es un experimentar con jugadores nuevos. El replanteamiento que hoy tuvo Nunes fue un masterclass donde muchos tendrían que ver cómo se hace improvisar a futbolistas en posiciones diferentes. Punto número uno, improvisación en el orden táctico que tuvo algunos futbolistas que vos te sorprende ver jugadores que tácticamente lo cumplieron al pie y la letra, que eso no se aprende de un día para el otro o en la altura a 3.600 donde capaz que las ideas no te llegan claras, sino que eso es trabajo. Y ese trabajo hoy se vio reflejado en el entrenador y por eso le estaba diciendo a Eric en off que para mí la figura fue Nunes. Ajá, ajá. Yo creo que ha llegado a un punto. Mira, yo creo que después del bache de los partidos estos que no pudo ganar, ¿te acuerdas? Creo que ese es... La crisis y la hinchada entrando a apretar contra Jotun, nada menos. El punto de quiebre para que Cristal vuelva a sobresalir, ¿me entiendes? O sea, me parece que Nunes se vio con el respaldo de la gente, entonces yo creo que él está demostrado que es un técnico de calidad, por ende ha estado en buenos equipos y ha sido campeón con el equipo este... Atlético Paranense. Atlético Paranense. Entonces, me parece que no estamos descubriendo América. Creo que él vino para esto, para que los chicos jugaran y lo que ha hecho es, como dice Carlos, es cierto, lo que hizo ahora con muchos al replantear el partido, tiene jugadores que pueden jugar en dos puestos, ¿por qué? Porque debe haberlos entrenado para eso, en los entrenamientos debe haber dicho, bueno, si por A o B tenemos algún sobresalto, una expulsión, juega por acá, juega por allá, porque hoy Sosa terminó jugando en marcador derecho, justo decíamos, porque lo cambia a Lora que ya estaba cansado, pero después el partido ha sido impecable casi. Oye, de verdad, yo no vi en ningún momento peligrar, creo, el partido, porque no fue un equipo de Stranger que fue directo en el sentido de que te pateó de media cancha, no. O sea, cuando se vio que la defensa estaba muy bien parada, porque la defensa de Cristal se portó súper bien hoy día a la altura, de verdad, el último toque o la última idea de ellos era nula, o sea, era mala, o sea, siempre decidió mal. Llegaban divididos, llegaban complicados. En último, cinco jugadores de ellos dentro del área y eran tres centrales o tres jugadores de Cristal y se las ingeniaban para poder neutralizar los ataques. Y Díaz se sintió más cómodo de central que de lateral izquierdo. Porque de chico jugaba eso. Exactamente, aparte, para mí es un capítulo aparte de Díaz, para mí es un capítulo aparte. Es un partidazo. Él es central. Él es central. Él es central, él juega de central siempre, sino que lo ha tenido, o sea, lo han improvisado por ahí de marcador izquierdo por la falta de un lateral izquierdo, pero ha cumplido, ¿me entiendes? Entonces, cuando hay veces criticamos o la gente critica, no, que el marcador izquierdo, pero tienen que saber que no es su puesto natural. Quiero decir algo más. Yo quería hablar un poquito de Díaz. Vamos a hablar de Ignacio y todo lo mejor y, bueno, después vamos a hablar de universitario y los superchats que empiezan a llegar. Díaz, cuando empezó a jugar copa, incluso torneo local. La sensación era de, no es diferente, pero, y aquí viene el punto, el respaldo del entrenador de hacerlo jugar a pesar de algún mal partido, alguna mala decisión, y hoy es como que después de 6, 7 partidos de Díaz, era su encuentro para mostrar un lado consagratorio. Y la verdad que el chico Díaz hoy día, con su corta edad, con sus pocos partidos, se comportó a la altura. O sea, que me dio enorme alegría porque, insisto, es un jugador que forma parte de la idea de Esporte y Cristal. La idea de Esporte y Cristal es consolidar jugadores jóvenes en primera división. ¿Sabés lo que me llamó un poco la atención? Capaz que, como con Eric, habrá también trabajado de esta manera, pero me hizo recordar hoy el partido a entrenamientos que, no sé si seguramente lo trabajaste, Eric, que capaz que trabajábamos el equipo suplente contra el equipo titular, primero 11 contra 11, 10 contra 11, 9 contra 11, 8, ¿no? A veces me ha pasado y siempre hay entrenadores que dicen, bueno, hay que tratar de improvisar qué pasa si quedamos con 10, ¿no? ¿Qué pasa si quedamos con 9? Y hoy pasó. Y hoy pasó. Y yo creo que debe haber un trabajo previo a esto. Ha habido un trabajo previo a esto porque realmente ya es segunda vez que juega Cristal con 10 y la segunda vez que gana. O sea, no estamos hablando de que, oye, primera vez que pasó. Y como te digo, con 10 acomodó el equipo muy bien. Es más, replanteó y quedó solo... 4-4-1, ¿verdad? 4-4-1. 4-4-1, Brenner, pero los dos de afuera tenían un trabajo, sobre todo Grimaldo, ¿no? El Grimaldo terminó totalmente muerto porque hizo la banda bastante bien todo el partido. Corrió al estajo y además generó peligro, generó el primer golpe, generó la primera chance de peligro. Es que por momentos viste a Sosa de extremo por izquierda, de extremo por derecha. Terminó siendo lateral derecho. Sosa adaptó. Buen día. Y lo puso Sosa también, como dice Carlos, que en realidad debe ser trabajada la cosa y muy bien trabajada porque Sosa no venía jugando y lo saca Castillo para ponerlo a Sosa por algo es. Por algo es. No es que... No es trabajo. Claro. Entonces, vinás combinacional. No usa Alarcón hoy día, por ejemplo. El partido no pedía de repente a Alarcón. Pedía tal vez jugadores más para lanzar como Távara, para la velocidad de Grimaldo. Y claro, joven, paga un poco los pretos rotos porque le toca salir. Pero hay un replanteo. Tú marcaste el replanteo. A ver, ¿a qué te refieres puntualmente? Claro, el replanteo en qué sentido. Cuando viene, cuando saca Lora, pone a Sosa. Díaz lo pone de central al lado de Ignacio. Pone a Iotun de lateral izquierdo. Claro, claro, claro. Después pone a Corozo, jugador veloz. Delante de Iotun. Delante de Iotun. Después, hasta en un momento con Grimaldo, que era el jugador desequilibrante en el primer tiempo con Sosa, estaba buscando la manera de que, por ejemplo, Pretel, que hizo un partidazo. Para mí, a mi punto de vista, Pretel hizo un partidazo. Yo esperaba que capaz que Távara lance más pelotas. Que rompa ese medio, como se jugó a veces en la altura acá. Y aparte, Távara suele hacerlo también, ¿no? Lanzar pelotas a la espalda de la defensiva. Pero no fue necesario. No fue necesario. Sin embargo, cuando Sosa encaraba, vos fijate que los bolivianos defensivamente bastante flojos, y encontraban espacio por todo el frente de ataque. Entonces, era cuestión de atacarlo, perderle el miedo. Eso es lo que tuvo. Un poco de rebeldía, Cristal, a la hora de atacar, tuvo rebeldía. Y saber buscar los espacios y encontrar el tiempo justo, como en su momento lo encontró Yotun y Corozo, que estuvo efectivo. Porque en la anterior había hecho una que no lo podía creer. Se fue de la cancha. Se fue de la cancha y dije, ¿qué pasó acá? Eso yo tampoco. ¿Quién lo puede entender? ¿Cómo se puede explicar eso? Se explica porque lo hemos conversado. Creo que Corozo tiene una velocidad diferente. Y hay veces, como lo dijo, creo, Loret de Mola, creo que estaba narrando el partido hoy. ¿Quién es el que narraba? No, Franco Lozanao. Lozanao, perdón. Él dijo, hay veces es impredecible. O sea, no lo podemos predecir, ¿no? Hay veces te sale con eso. Bueno, termina siendo el héroe, ¿no? Termina siendo el héroe. Como contra River hizo también lo mismo. Entonces, hay veces, pero pasan estas situaciones que hay veces salieron. Claro, te desorienta un poquito. Claro, entonces, no. Pero también es difícil criticar estas cosas porque si estás a esa altura y se te apaga el televisor hay veces, ¿no? También es difícil pensar todas las jugadas bien. Bueno, puede pasar, ¿no? No digo que no, pero sí es complicado. O sea, sí tiene estas situaciones. Después, yo creo que te digo lo que habla también de Strangers. Strangers atacaba con seis y defendía con dos, con tres. O sea, ellos dan al todo por todo. O sea, todo, nada, ¿no? Ya el último fue todo, nada. Y sí es cierto que ya el gol... Yo no sé, ¿no? Corozo define bien, define la jugada muy bien. Pero yo creo que iba a aparecer una de esas jugadas. Siempre en la altura, siempre aparece una jugada. Y felizmente que la aprovechamos, ¿no? Que la aprovechó Corozo. Porque de repente no se presentaba otro igual. Y aparte, lo de Yotun fue magia, fue magia. Claro, pero fue espacio y tiempo lo de Yotun. Claro, lo esperó, lo esperó. Lo esperó, midió, midió, mirió, miró. Cuando vio el momento justo de picar, lanzó el pase. Sí, claro. Preciso, preciso. Hermoso, hermoso. Porque Corozo venía por detrás. Y cuando agarró, arrancó, ahí justo soltó el pase. Soltó el pase. Eso es tiempo y espacio. Porque arrancó dos cuerpos atrás, ¿no? Pocos jugadores lo tienen. Eso es verdad. Y él hace la diferencia. No, no, hoy día hizo la diferencia. Y normalmente fácil, o sea, puedes dar un pase largo, pero tienes que meterle la comba para que por lo menos se ponga de frente a él, ¿no? Y saber que en la altura no pasa eso. No, y también el arquero hay veces, tú quieres dar ese pase y te gana la velocidad y el arquero te termina ganando la jugada porque te da más para el arquero. Te la lee un poco, ¿no? Y sale, da el paso adelante. Pero el pase de Otún murió delante de Corozo, que a veces pasa en la altura que la pelota no frena. No frena, se va de largo y por la velocidad. Chicos, bienvenidos aquí a esta edición especial de, ya no sé cómo llamarle, hermano, ya. E más E, más Galván, ya no sé, ya. Pero de cualquier forma, estamos contentos. Estamos, francamente, muy entusiasmados porque la victoria de Cristal hoy día me parece que es una victoria sumamente valiosa. No hay por dónde encontrarle una, a ver, no, que de Stonkers no era buen equipo. No, de Stonkers hasta aquí le había ganado a Fluminense y a River. Y los había sometido. Sí, sí. No, con sus armas. Pero hoy Cristal lo llega al punto de tenerlo tan jugado y que en el momento clave, porque si había que hacer un gol de victoria había que hacerlo faltando 10 minutos, ¿no? Claro. Exacto. ¿No? Entonces, era el momento. Es el momento. Ese es el momento. Pero siempre en la altura se te presenta una noche realmente muy valiosa para... Pero lo dijimos también y lo hemos dicho, de verdad, yo, Fluminense, River, les ha costado, pero Cristal, nosotros sabemos, o sea, el peruano, se adapta. No, pero acordate que ganó en Juliaca. Nelito, ponte acá, por favor, para que te... Ganó en Juliaca. Claro, claro. Ganó en Tarma y ganó en Concaio. Entonces, si hay una base de haber ganado partidos en altura difíciles y saber jugar en la altura. Y sigue en racha. Por eso te digo. Y en la altura, normalmente el equipo que es local empieza con una velocidad diferente, que fue que Stranger empieza haciendo el gol. Arranca esto de ganando, pero también pasa que llega un momento que... Siente la altura. Siente la altura, decaes un poco, ahí es cuando te acomodas. Y normalmente, también en la altura, es que te desesperas cuando no estás ganando el partido. Y eso pasó. Y eso pasó. Los equipos locales se desesperan cuando no estás ganando el partido. No es como si estuvieras tocando la pelotita, no. Stranger empezó a meter gente adentro y puso dos delanteros para dos defensas. O sea, ya al final fue, vamos a ver qué sale. Desesperado a la hoja. Desesperado. Pero no juega. No tenía que hacerlo. Tenía un punto arriba. Exactamente. Y no juega. Y no juega a lo que supuestamente debería haber jugado Cristal. Claro. Y no jugó. Y no sé si es estilos. Y ahí hablamos de estilos también de entre como Cristal, la U. O sea, cada uno lleva su estilo, su insignia. Sí, su forma. Sus formas. De Stranger no es como Bolívar. Bolívar ayer sometió al equipo para... Lo volvió loco. Pero ¿sabes qué? Hizo lo que normalmente yo veo en un Bolívar. ¡Bum! ¡Bumba! Todo adentro. Vamos, vamos, pateando la cancha. A lo que pasa. Había un levanta la pelota y metes un cuetazo que rebote el arquero. O sea, ese es el Bolívar. Te va a jugar así. Yo a Stranger no lo he visto jugar así, ni con River, ni nada. Le ganó, lo sometió bien. Es equipo de construcción. Exactamente. Tú como dije, tiene buen scouting. No sé quién dijo también. O sea, tiene buenos jugadores y tratan de jugar. Llegan al área y cuando tienes tantos defensas, no tienes cómo meter ese pase de gol, porque las distancias son muy pequeñas. Y aparte, un detalle importante, el Pampa Viaggio de la primera vez me parece que dirige Copa Libertadores. Sí, claro. El gol es tremendo. No, no, como jugador no estoy... ¿Es de tu época? En mi época lo maté muchas veces en San Lorenzo. No, no, tremendo. Tremendo nueve. ¿Es primer partido? No, no, esta Copa, esta Copa. ¿Su primera Copa Libertadores dirigiendo? Es su Copa, es su primera Copa. No, pero cuando vino Cristal acá, Lima, era otro entrenador. Por eso te digo. No era el mismo entrenador. Por eso, es nuevo el Pampa. Por eso, este es su primer partido, creo. No sé si es su primero, pero es su primera Copa Libertadores dirigiendo. El anterior vino el Español. Claro, claro. Y en esta... Exacto, lo que dice él, es verdad. El Español vino antes de... Exacto. Contra el Cristal que ganó 1-0. Que ganó 1-0, sí. Chicos, bueno, estamos acá, son las 12 de la noche con 7 minutos. Cristal ha derrotado a Strongest y tenemos unas fotitos por ahí, tenemos fotitos por ahí para mostrar, para matizar la cosa también. Vamos a leer a la gente. Vamos a hablar de Ignacio, del defensor de Sporting Cristal que hoy día estuvo imperial, imperial. Pareciera que no le choca la altura. Pareciera que ni un delantero lo puede pasar con facilidad. Siempre saca una pierna. Vamos a hablar... Yo me quedé encantado hoy día con la jerarquía de Yosimar Yotun, que cuando apareció, congeló el partido para Sporting Cristal y además sacó ese conejo de la galera con el pase. La calidad no se compra. La calidad de Yotun está de vuelta y los hinchas de Sporting Cristal y todos lo celebramos. Ganó Cristal 2-1. Sigue vivo en la Copa. Es cierto que mirar la Libertadores... Ah, vienen los regalitos. ¿Cómo está la gente ahí de Print Track? Es cierto que mirar la clasificación de la Copa es complicado, porque va a definir de visita contra uno de los mejores equipos, River va a cerrar de local, es complicado. Pero la Sudamericana sí está al alcance de la mano para Cristal, para Melgar y si Universitario mañana hace su trabajo, Universitario podría o tentar en primer lugar, que significa esperar, no la llave supuestamente de Cristal o Melgar, sino que significa esperar quién pasa ese repechaje. Si Universitario mañana se enreda con Santa Fe, tiene la chance de acabar segundo, porque Santa Fe tiene mañana que golear para poder complicar a la U. Y eso está un poquito difícil, por lo menos a priori. Y Melgar, como decía, ayer ganó, goleó y otra vez está con vida de cara a la Copa Sudamericana. Ese es un poquito el panorama. Vamos con los superchat, te parece, mi querido Jairo. A ver, leemos a la gente rápidamente. Es lo que hacemos aquí, gracias a Olimpo.be por estar siempre con nosotros. El programa es gracias a ustedes y a la gente que nos escribe, nos llama, nos manda sus audios, nos manda sus puntos de vista. Ayudó el cuadrado, bienvenido a Matute, Ignacio Asilva. Vamos a hablar de Ignacio Asilva. Ya lo quieren a Ignacio Asilva en Matute. Hay un central que me encanta, que es evangelista, que afirmó por Cienciano. Deja municipal, se va a Cienciano. El central por izquierda es buen defensor, es buen jugador. Harold Torres, mi esporte y Cristal, el copero del país, carajo. Salud delgado, dice Harold Torres. Se está bajando, ponemos 10 cervezas. Está bien, no pasa nada. Ya está, ya está, ya está. Vito S, que es miembro por 8 meses, dice, relaje las tetitas, CPP de aprisión, que hoy es el día libre del negro. Y dale U, dice Vito. El día libre. El día libre, no, no, pero escúchame. Es una gestión de Gonzalo. Ya entendí por qué, Gonzalo. Eri, la dirección. Eri, ¿a qué no vas a estar? Está que yo decía, qué raro el loco, ¿por qué tan? Qué raro. Dice, si lo conoce, preocupa así. No, si lo conoce, hay que tenerlo cortito. No, hay que tenerlo cortito. Hay que tenerlo cortito. Diego MZ403. Eric, cuéntate alguna del equipo Sporting Cristal del 2012, te pregunta a ti. Anda calculando una anécdota. La gente de Cristal hoy día tiene todo el derecho a celebrar, tiene derecho a sentir orgullo por su equipo. Vamos con más. Luis Villalobos, que es fanático de Sporting. Ese es Sporting Cristal, dice, Cristal, Cristal. Qué rico mi equipo. Marcamos, metimos y ganamos. Tenemos técnico. Cristal llegó a La Paz de frente a jugar. Para Paco. ¿Quién es el equipo más copero? Ah, ya, bueno, yo se lo he dicho a Paco. Se lo hemos dicho a Paco, ¿no? No, si él nos ha peleado. Se llama Sporting Cristal. Los de La U están enojados, pero aquí con Delgado hemos dicho, hemos cerrado en una idea, que Cristal es el equipo que tú sabes que va a la copa y no te va a dejar tirado. La mayoría de veces. Alguna va a fallar. Claro, alguna va a fallar. Es como un equipo fabricado para jugar copa. Algo así. Pero la gente le molesta, pero es nuestra opinión y es algo que lo demuestra. O sea, sí o sí se demuestra. Hoy día metió un guantazo, Cristal, para decir, ¿sabes qué? Esto no cambia. Julio César Morechero, dice, ¿no? 6.90. Morechero, ¿eh? Ya. Está bien. Julio César Morechero dice, salud con los muchachos. Feliz por esta victoria. Salud, loco. Eres un ídolo para muchos de nosotros. Espero que algún día pueda firmar mi camiseta. No hay problema, no hay problema. Que ya va a llegar, claro. Sí, ya vinieron los chicos que están a firmar camisetas acá. Ojo, ya han venido como dos, tres. ¿Cómo llegan? No sé. Pero saben cómo llegar acá a la balcón del programa. David Bellido Vendezú, te damos la bienvenida. Gracias por ser miembro. Aunque no creo, David querido, que puedas sumarte finalmente al campeonato. Lo lamento mucho, David. Hoy repletaron los 12 cupos. La gente voló, voló, voló. Eran los primeros que se apuntaban, la gente estaba haciendo cola. Estaban comprando tipo de entradas para ver colplay. Nada, al campeonato. Me encantó. Cristian Alexander Vilela Flores. Ganamos luchando hasta el final. Sport y Cristal toda la vida. 100 puntos a Ignacio. Próximo capitán, Jotun Sosa. Brenner Marlos. Fino, dice. ¿Hover? ¿Qué dice? ¿Haller o...? No sé. Bueno, yo entiendo que puede ser... No entendí. No sé si Hover jugó poco o no. ¿Qué, perdón? ¿Cuál Haller? ¿Ah? El Endormo. Delantero. Ah, ya. Haller Marlos. Ok, ok, ok. Haller Marlos. Haller que superó un cáncer de testículo, ¿no? Saludos a los capitanes. Lo dijimos. El City peruano ha vuelto. Team Paco. Kiki, kiki, kiki. Dice. Nos frían a Paco porque nos ha discutido el otro día. Ya está. El viernes viene Paco a defenderse. El cráneo roto de fleitas. Carlos, saludos. Ese lo rompiste tú. No, pues claro. Ahí está la foto, la foto. Claro, ahí está. Ahí está. El usuario es el cráneo roto de fleitas. Claro. ¿Ese no va a presión? ¿No la has visto en la presión? Parece que no. Ya, ya, ya. No me veo a presión, me estás viendo acá. Escúchame. El cráneo roto de fleitas siempre escribo acá. ¿Ah, sí? Sí. Por otra vez que lo leo, creo. Claro, claro. Muchas veces los seguidores nuestros son igual que a presión. Nos prestamos. Pero yo pensé que el cráneo te había escrito allá. Mira, bueno, el cráneo roto de fleitas, que mira qué tremendo homenaje te hacen, ¿ah? Gracias. No es poco, no es poco. Carlos, saludos. Mi perfil es... Ahí está, mira, justo. Es en tu honor. Qué lindo verte en este canal. Ya pues, fiscal, fíchalo para el 24. Saludos, Jean Paul Meneses y Gerardo Chávez. Chicos, yo con Mr. Pibre vacilo, lo friego. Él me friega. Yo tengo una amistad, un trato impecable con Peter. Es mi compañero en equipo F. Somos amigos de muchísimo tiempo. Yo siempre he dicho, ¿no? No me voy a poner a pelear con la presión a las 10 de la noche. No es algo que haría. No es algo que haría. Creo que hay público para todos. Yo me puedo acomodar. Y como bien dice Peter, y se lo reconozco, ya entendí el contexto de su frase. Él ha dicho que su programa es el pionero. Y claro, ha habido otros programas. Hemos hecho programas antes incluso que Peter. Pero el pionero en romper los récords de sintonía ha sido el de Peter. Ha sido la presión. Eso hay que reconocerlo. Y nosotros hemos venido detrás. O sea, ellos son Coca-Cola, nosotros somos Pepsi. Estamos ahí peleando. ¿Cuánta gente conectada hoy ahorita? ¿Aquí? 10.000 conectados, negro. Ah, bueno. Está bueno. Vamos la gente. Vamos bien la gente, carajo. Raúl Estrada. Muy buen triunfo de Cristal Negro. Salúdame, porfa. Dice. Abrazo, Raúl. Abrazo grande, papá. Y el cráneo de fleitas te mandó. Abrazo para el cráneo de fleitas. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena imaginación. Muy buena es esa. Gilbert Tarraga, dice Otárraga. Saludos, negro Galván. Hoy un equipo peruano salió a jugar sin complejos, como siempre. Debe ser. Y dale, realmente, Girmel es de la U, ¿no? No, pero está bien que lo reconozca. Bueno, mañana la vibra. El reconocimiento es bueno. La vibra para el universitario de mañana. Que así debería ser siempre, ¿no? Así es, así es, así. Vamos, vamos, que tenemos que hacer un solo puño. Antonio, ¿qué pasó? Pide like. Ah, like, chicos. Por favor, por favor. Les pedimos. ¿Saben que yo hace tiempo que no pido likes? Hace como un año y medio. Pero esta noche les voy a pedir likes porque tenemos a un hombre que siente y representó la camiseta de Sporting Cristal con un coraje, con un liderazgo impresionante que ha sido Erick Delgado. Y tenemos a Nero Galván, que es un jugador también que tuvo, en su paso por universitario, dejó un recuerdo intocable, imborrable por su capitanía, liderazgo y por su, por supuesto, por su gran nivel profesional y como pundonoroso defensor. Antonio Villalobos, bienvenido, Nero Galván, hoy estás en el lugar correcto. Dice, no, tranquilo. Bonita noche de libertad de fuerza, Cristal. Este año no hay tri, dice, gracias, Chicho, por todo. No, no, no. Yo creo que también lo que dice él es algo muy cierto. Creo que con esto Cristal va a pelear el club. Ah, no, pero era así. O sea, lo teníamos claro, ¿no? No, pero igual creo que ya hoy demostró que tiene equipo para pelearlo. De acuerdo, de acuerdo. Porque no necesitas tener tanto plantel o figuras para ser un buen equipo. Tiene que tener un buen entrado. Es básico también. École, école. Yo creo que ha demostrado hoy día mucha mano. No, pero escúchame, eso puede sonar como que uno no sirve y el otro sí. No, 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 no. Tiago Núñez hoy ha demostrado que era un masterclass. Escúchame, pero nosotros hemos dicho desde un principio, y yo lo dije, que era un entrenador de primer nivel, sí o no. Sí, claro. Tú dijiste que era el refuerzo, Cristal. Era el mejor refuerzo, Cristal, en un principio de año. Hoy demostró para qué lo trajeron. Y demostró una mano, la mano del entrenador hoy más que nunca. Y después no vamos a decir de nadie, no hablamos de nadie. Nosotros tratamos de siempre tirar para adelante. Siempre hemos hablado de que no sería ideal que por una derrota voten a alguien. Eso no son estupideces. Eso nunca lo hablamos nosotros. Y tenemos que dejarlo claro. Yo sí quiero aprovechar la oportunidad. Hace un rato un chico en el Instagram me criticó duramente y lo acepto. No me acuerdo el nombre ahorita. Por ahí pasó. ¿Te me comentaste, creo? No, no, no. Sino que yo cuando Cristal pierde con River, fui duro acá. Y la verdad que se me pasó la mano, lo reconozco. Estaba enojado porque este segundo tipo de Cristal fue un mamarracho aquella vez. Y yo dije que... Dije cosas duras. Y el otro día me topé con una conferencia de Tiago Nunes. Y dijo, nos calificaron de esto, esto y aquello. ¿De acuerdo? Y yo me sentí directamente aludido. Pero bueno, le habían ganado a Strongest. Y Sporting Cristal estaba en victoria. ¡Ah, no! ¡No! ¡Sí llegó! Llega la hora que quiera vos. Llega la hora que quiera. Entonces ganó Cristal. Y hoy día me tengo que... Hoy me tengo que disculpar con Tiago Nunes. Sin ningún problema. Me disculpo con Tiago Nunes. Pongo el potito al club, a los jugadores Sporting Cristal para que me lo pateen. Porque hoy día, así como con River, hicieron un segundo tiempo desastroso. Y los critiqué duramente aquella vez. Hoy tengo que decir... Hoy tengo que decir que los felicito. Porque un equipo joven, como recalcó Tiago Nunes, un equipo joven con Sporting Cristal... ¿Y por qué le sacaste la piedra? Sí, pues me estoy disculpando. Me estoy disculpando. ¿Entramos? Sí, sí. Y hoy día me quiero... Lo que tengo que hacer es disculparme con Tiago y con los jugadores Sporting Cristal. Porque hoy día... No me taparon la boca. Pero hoy día han estado a la altura de Sporting Cristal. Los jugadores no les gusta que los critiques. Pero bueno, así es a veces este juego, chicos. Así es. Es así. Pero igual quiero reconocer y disculparme con el técnico Tiago Nunes y con los jugadores Sporting Cristal. Porque hoy me han demostrado que están para pelear, que están para luchar. Ya viene Gonzalo. Ya llegó Gonzalo. Dame un superchapito lindo, por favor. Ya presentamos. La gente lo ha recibido muy bien al negro Balban. Cristian Alexander Vilela. Welcome al anal. Y si dice... Ese es Sporting Cristal. Va a ser que los martes y jueves hacemos un programa de Copa que es el análisis. Pero hoy día sería, Gonzalo. Los mañosos acá, ¿no? ¿Ah? Los mañosos. Pasa, Gonzalo. La verga. Ah, sí. Acá. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Acá también te van a enfocar el paquete. Paco Bazán es el que puso de moda esa huevada. Claro. Quito, ponte tu audífono, por favor. Paquitón, no sé cuánto. El paquetón de Paco, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal? Gonzalo. Termino de leer los superchaps y arrancas tú. El vicino. Pensé que Corozo la fallaba. Ahora define mejor, dice el vicino. Dale con otro. Vamos, vamos. Vamos, Jairo. Richard Mendoza. Galván, ídolo crema. Te admiro. Saludos. Erics Galván. Dame la bendición. Soy DJ Fiesta. Estoy iniciando. DJ Fiesta. Abrazo, Ricardito. Éxito. Sí, éxitos. ¿Qué tipo de DJ? ¿De alguna música especial o será que mezcla muchos ritmos? Igual como fuese, le deseamos lo mejor. Oso Moreno, que es fanático de Sporting Cristal. Siempre celeste. Más contento. No puedo, no puedo, el viernes pasado, no puedo estar. El viernes pasado mi equipo Cristal de Virginia ganó 3 a 1. Liga de 50 años. Esto fue la previa y hoy ganamos 2 a 1. Muy contento de Oso Moreno que vive en Virginia. Sí, yo lo conozco. Yo he estado en su casa. Le mando un abrazo a Rosito. Un peruano, pero de 100 mil millones de dólares. Dame otro, Cristian Alexander Vilela. Negro. Cocastor dice que... No, no, no. ¡Díjalo! Negro Cocastor dice que Oreja no suma en la U. Respóndele, a ver. Yo tengo dudas. Pero no. Por la para que ha tenido. Y yo critico no tanto la llegada de la U, sino la convocatoria de Juan Reynoso. Bueno, hoy... ¿Hace cuánto tiempo no juega? Hoy quedó claro que se le escapó Grimaldo en la convocatoria. No, hermano. Hoy quedó claro que hay un estafador que organiza los partidos de Perú. Ah, esa es una denuncia seria, ¿no? La que usted veía a Oscar Paz. El argentino Eduardo, que se llama Beltrán Mini, ya la justicia americana lo declaró culpable. Se pelan la plata y se la reparten así, pero como si fuese rifa. Ya hizo trafa con Perú-Paraguay. Y Perú tiene ocho partidos más con este señor. ¿Quién estará ganando, no? ¿Quién estará ganando? ¿Quién estará ganando? ¿Cuánta le estará ganando, no? Ah, Cortadito está ganando. ¿Quién te imaginas que estará ganando plata ahí? Ay, ay, ay. Puta madre. No es muy difícil. No es difícil. Ahí no va, ahí no va. Ahí no va, ahí no va. Ahí no va. A ver. Oh, no. Mira. Este señor yo lo he visto en la presión. No sé si es el mismo, pero yo lo he visto en la presión. Agustín Lozano oficial, Núñez y Nacho Selección. Núñez, ¿no? En este caso Núñez. Núñez. Y Nacho Selección. Bien, Ignacio, ¿no? Oh, excelente. ¿Ah? Fue el baluarte. ¿Cuánto hace que lo venga diciendo? No, pero... Yo lo dije hace rato, lo vengo diciendo. No, pero no puede ir a Selección. Él es brasileño. No, no, no. No, pero no Selección, sino que... No, Núñez y Galván sabe examinar y analizar ranzaderos. Eso es fuerte, pues, ¿no? Viendo volante y delantearse un culo. Ah, ¿sí? Sí. De punta para arriba, dice. Sí, ahí es. Aunque se iba a jugar de nueve, dice, ya cuando las papas quemaban. Claro. El aguadito, Galván, el último yodo crema. La próxima, avisen para ahí, por favor, para que me firmen mi camiseta. Gracias, Carlos, por tantas alegrías. Gracias, aguadito, papá. Escúchame, acá no te tratan con la presión, te tratan mejor la gente, te digo. Te digo nada más, ¿ah? Me han metido una reputada hoy día que no le he contestado el teléfono, concha. ¡Voy a ir o no! 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 ¡Bron! Lo tengo en el celular. Bienvenido, negro, al mejor programa, en donde sí leen los superchats. Y dale, u, dice, Mauricio. Yo, hay para todo, somos estilos, digamos, muy parecidos, pero no iguales, ¿no? Bueno, Yuri López, ahora sí con Yuri López le hacemos un alto, ¿te parece? ¿O hay muchos más? ¿Un huevo? Yuri López, Angelino, dice, Cristal Copero, ahí está, mira, aguanta. Es mentira, mentira. Cristal Copero, dice, no pasa fase de grupo del 97. Sí, pero yo lo veo. Ni con todo el dinero del Abacus. ¿Qué otros clubes peruanos no tienen? Ahí lo quedó. Lindo, 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 ¿ah? Responde tú, responde. En 2004 pasó la fase de grupo. Claro, claro. No, pero Cristal, no, pero escúchame. Escúchame, creo que hoy la Copa Sudamericana es el campeonato internacional que es para los peruanos. O sea, la Libertadores es mucho level. Si no falla, si no me falla el cálculo. La Sudamericana puede seguir a pelear mejor. Podrían haber tres. Me da esa sensación de Cristal podría hacer una buena campaña en la Sudamericana. Yo creo que en la final, en la última jornada, pierde con Fluminense y... Y es la lógica, ¿no? Y pierde con... Pero, ¿no te parece que Cristal se ha ganado el derecho a dudar? Que te gane a Fluminense. No, no sé, pero no perder, por lo menos. Pendejo, pero... Hoy fue un partido... Hoy estaba mirando el primer tiempo de Fluminense y River. El ritmo, la intensidad... Impresionante. No, la intensidad con la que jugaron los dos equipos, ¿eh? Sí, sí. La facilidad que tienen para salir jugando de atrás los brasileros... Impresionante. Es impresionante. Mucho ritmo, mucho vértigo, muchas pelotas disputadas que se jugaban, todo. Es que hoy día River se jugó en la final. Se jugó en una final. Claro. River se jugó en una final. Pero, Eric, ¿le das la duda a Cristal o no? Contra Fluminense. Yo ya te he dicho como la vez pasada. No, puedes comparar un equipo boliviano con un equipo de Fluminense. Pero no lo estoy comparando. Te estoy diciendo que yo... No, ¿qué estás haciendo? Voy a... Escúchame, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Uno nunca sabe. No voy a hacer... La frase de los imposibles. No hay que ser iluso de decir que Cristal está mismo... No, no. Vamos a ver. Pero yo creo que en un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa. Es muy difícil. No vamos a negarlo. Pero voy con fe a que puede pasar algo bueno. ¿Qué pensás que tiene que hacer Núñez en ese partido? ¿En dónde pensás que tiene que reforzarse más? ¿Por fuera o por dentro? Sabiendo que tenés ganso... Escúchame. Sabiendo que tenés ganso... Va por fuera y tiene ganso por dentro. Por eso te digo, viste... Ganso fue de 15 metros, joder. Claro, pero es... Pero de 15 metros... Yo no creo que sea tan difícil andular a ganso. No creo que sea tan difícil andular a ganso, Botero. Lo mata todo. No tiene mucha movilidad. Pero juega bien. 15 para acá, 15 para acá, 15 para acá. En Europa lo devolvieron en uno. Pero vos es un genio, pues. No, qué genio, güey. Entonces que juega el rebelino, güey. Para acá, pues. No, sí, Juan, no. ¿Sabés la historia que pasó con ganso? Ganso sale con Neymar. Claro. Ganso sale con Neymar. Cuando Neymar se va a Europa... Claro, claro. Ganso hizo así. Ganso pensó que estaba a la altura de Neymar en ese momento. No estaba. No estaba a la altura. Y no corría. Y Ganso fue en picada. Cuando Neymar estaba en Barcelona, recién a Ganso lo llevaron al Sevilla. Y fue un jugador normal. Normal, no trascendió. Volvió a Sudamérica, volvió a su país donde... Se dio cuenta. Se dio cuenta que es su mundo. Claro. De ahí no pasa. Es una realidad totalmente diferente. Claro, pero en Brasil no se corre, Nero. En Brasil no se corre. Este no corre ni mierda, güey. Para mí, para mí, en Brasil empezó... Es fantasía pura. Me encanta ver a Ganso, güey. Lo mató a Ganso. Es un campeonato de piruetas. Escúchame. Corre 15 metros para acá, 15 metros para acá, güey. Pero, escúchame, pero es suficiente para él. Pero es suficiente para él. Porque con un equipo rápido, él te pone una pelota diferente. En esa área, a 20 metros del arco, me imagino que... ¿Tú qué necesitas? ¿Para qué necesitas un 10? Que ya hay muy pocos en el fútbol actual. Necesitas un 10 que vaya a 100 por hora. Que improviso. No necesitas. Porque te pasa... Escúchame. Te pasa Marcelo por izquierda. Te pasa el... De acuerdo. De acuerdo. El moreno que a Cristal se la puso... El colombiano. El colombiano. Perdón, sí. Pasa. Entonces, necesitas un tipo que piense que te haga la jugada... El tipo que hizo su carrera en Europa no pudo. Nadie lo vamos... Eso no te lo voy a discutir porque tienes razón. Pero te digo, por ejemplo, hoy The Stranger, con un ganso, con los 5 adelante así, en el área grande, tú, te pone una pelota de repente 2. Sí, puede ser. Por tiempo y diferente, frente al arco. Como YouTube. ¿Me entiendes? Como YouTube. YouTube tuvo una. Puta, YouTube se disfrazó de cuento. Pero YouTube tuvo una. Solo faltaba que Corozo se lo saque al arquero con velocidad y la meta. Yo pensé que él lo iba a hacer en un contra argentino en el 75. Venía tan rápido, ¿no? Dije, puta, ahorita la tira muy larga, el nero y la bota. Podría ser, ¿no? No, pero definió bien. Pero normalmente ahí con la velocidad que vienes, el arquero es un poste y por último te da un penal, ¿no? Pero definió bien, ¿no? Debería replatar. No, Gonzalo. Te cagaron, Gonzalo. El ganso es el que no se te para nunca, Gonzalo. ¿Qué ahora le dicen ganso en la huevada? No sé. Ah, bueno. Me ha dado, porque el loguito de casualidad me derris. Pero también hay que reconocer que Gonzalo tuvo frialdad para el grupo de Alianza y dijo, Alianza tiene que luchar la Copa Sudamericana. Es imposible luchar más arriba. Te dio la razón en el tiempo. Y Cristal tenía un rival un poquito más accesible para luchar por la Copa Sudamericana. Ahora, hay un detalle, hay un detalle esta noche. Pero también su cuestión. Y Belgar tenía patronato. Pero la llave, la llave de Cristal era dura. La llave de Cristal es durísima. Es durísima. Pero esa Fluminense y River. Nadie pensó que River iba a estar peleando ahora lo que está pasando a River. Pero Diestroyes era el rival de Cristal. Sí, pero sabés que tenía una ventaja. Ya sabés que River y Fluminense. Pero tenía una ventaja de altura. Pero para los peruanos no es tan... Hoy quedó demostrado que para los bolivianos jugar contra los peruanos... No es tanta ventaja. Es jugar dentro del mismo país. Exacto. Sí, algo así. Es opción. Es verdad. Tú sabés que hay un detalle que el Pampa Viallo debe estar... No duerme esta noche. No. Sí. Empataba y seguía arriba. Escúchame. Faltaban dos minutos. El Pampa Viallo se dio por vencido. Se sentó en el banco en los 10 de la carrera. Cagando a puteada. Cuando... ¿Te diste cuenta de eso? Cuando hizo el segundo hoy... Chao. Ya él estaba fuera en la pista atlética. Estaba que... Se peleaba. O sea, gritaba él. Se murió. Y se fue para atrás. Se murió. Se murió. Ya no quiso saber nada. Se murió. Pero el empate le servía a Diestrongues. Escúchame. Escúchame. ¿Le servía? Exacto. Erick. Ellos querían ganar para si empataban en el Monumental. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? No, van a empatar Rung en el Monumental. Escúchame. Está bien. Le van a meter cuatro. No, Gonzalo. ¿Pero qué harías tú de Strongues con el puntaje antes de empezar la fecha? Tú te hubieras ido a jugarte el todo por el todo con el tal. Iba a tener igual que Ríos. Ganarle a Cristal. Claro. Por eso te digo. Le iba ganando. Con 10 hombres. Cuando tú me dices que el empate no sé qué. No. O sea, ibas por el triunfo. Es normal. Total. Lo cambiaba. Strongues se la jugó. Hoy se rifó la copa de Strongues. ¿Cuánto expulsan al chico Gianfranco? A los 30. A los 30. Se fue llorando. Dijo él, la cagué. No, no. Pero fue un error. Pero el equipo no se resintió. No se resintió. Mantuvo la estructura. Porque ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. Y con Corozo arriba, sabes que te va a hacer algo. Pero Corozo entró al después. Sí, yo sé. Pero lo que te digo, él replantea con lo que tiene dentro de la cancha. Sí, sí, sí. Exacto. Porque fíjate Sosa como arranca. Sosa arranca rapidísimo. Y Grimaldo lo sigue a la par por la banda. Se ahoga Sosa. Te das cuenta que se ahoga. Se ahoga Grimaldo. Y Grimaldo arranca de nuevo. Y Bremer. Fíjate que Grimaldo le hace así. Le hace la seña. Arranca. Sí. Cuando arrancó Bremer. En el gol del empate. En el gol del empate. Tac. Se la da. Se la da. Votor petrolero, ¿no? Verde tiene un buen poquito. Se demoran a arrancar. ¿Quién? Bremer. Bremer. Pero el otro. El otro. El otro petrolero. El otro petrolero. Dícele, dice. A ver qué me hace reír. Demora, pero demora el pique. No, pero definió bárbaro. No, no. Definió muy bien. No, definió excelente. Es más, es la que le tocó a Grimaldo en el anterior que estaba frente al arco. Era cruzada. Y no, y sí, pero ahí está. Y te das cuenta que el delantero piensa diferente. Sí, claro. Cruzada. Cruzadita por abajo. Hay un detalle más. Grimaldo es un jugador que puede jugar por izquierda, que tira buena diagonal. Y por derecha también tira buena diagonal. Bien. Y hoy día, otra vez como contra Huracán, tomó una buena decisión. Ese jugador más es portable de cristal. Pero yo te he dicho eso antes. Con Joyce Alarcón. No, tú estabas con Alarcón, que es un buen jugador también. No, 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 los dos. Pero los dos han estado parejitos. ¿Te acuerdas que ese día dijimos que los dos? No, no, yo no estoy en duda, Gonzalo. Es que tiene un dribbling, el uno contra uno diferente que no hay, no hay. Tiene una fibra rápida. No hay el Grimaldo. Grimaldo. Exacto. El uno contra uno que no hay. No hay. No hay. Antes te acuerdas que salían un montón así, ¿no? Ya no hay. Ya no hay así. No, yo decía. Pero yo hacía la cruel comparación porque yo entro al área, man. Es difícil. No te gusta, no te gusta. El que te gana con uno contra uno está un paso adelante. Yo te hacía la comparación el otro día y yo decía, Reina, Grimaldo. ¿A quién escoges? Me decía a mí mismo. Y yo decía, tú también. Yo te escogí a Grimaldo. Yo escogí a Grimaldo. Yo te escogí a Grimaldo. Porque en esos momentos decisivos tiene decisiones más claras. Ahora, también creo que a Grimaldo lo respalda más el equipo que a Reina, ¿no? Claro. El respaldo del juego, lo de Reina es jugar por su lado, la toma de decisiones es mucho más inteligente, Grimaldo, que Reina. Exacto. Las tomas de decisiones que es lo que es mucho más inteligente. Como dije, ¿quién es el que gana? El que toma las mejores decisiones. Claro. En todos lados. Totalmente. Y acordate, por ejemplo, Reina ayer fue muy bien contrarrestado por Fuch. ¿Y qué haces en esos casos cuando ya sabes que ya lo tiene? ¿Mándalo al Daír del lado izquierdo y mandalo a Reina del lado derecho? Para mí el Daír no debió jugar. ¿Eh? ¿Mándalo al lado derecho? Lo que hizo en la selección argentina con Di María. Exactamente. Ah, en vez de meterlo acá, lo meto acá. Claro, Di María empezó por la izquierda, ¿te acuerdas? Claro. Eso fue todo el técnico. Que nadie se lo esperó. Y lo mató. Y lo mató. Nadie esperaba ese cambio táctico. Y lo mató. Claro, tiene que sorprender. Exacto. Tiene que sorprender. Pero eso es un replanteamiento. Y eso es un replanteamiento. Ese volver a vivir un partido. Eso es experiencia de Copa. Y Chicho Salas llegaba sin ningún partido de Copa Libertadores. Era iluso pensar de que le iba a sacar peras al Olmo. En la carrera larga, Cristal y la U. O sea, si tomaba las cosas fríamente cuando eras campeón, era antipopular. Pero yo me traía un entrenador y le decía, Chicho, tú con este asistente no te quemas. Hoy día se está quemando Chicho Salas. Va a terminar último en su grupo y es posible que lo echen. Y es injusto. Porque es un técnico que nunca ha ido a jugar Copa Libertadores. Nunca. Y en el campeonato de Perón no lo está haciendo. ¿Sería injusto que lo echen? Sí. Para mí sí. Pero le dieron peso a un Ferrari. ¿No? O sea, le dieron una competencia con barro cuando nunca manejó en barro. A mí me da esa sensación. En tanto, Cristal y la U trajeron dos técnicos con una salda. Con más experiencia. Con más experiencia. Y logros. Y los errores son los que te dan esa corrección en el tiempo. Sí. Termina siendo la foto que la decisión no fue buena. Creo que sigo pensando de que en parte pueden tener razón, pero yo digo que la experiencia se gana con los partidos. Sí, pero es que tienes que tener, tienes que haber dirigido aunque sea a una Copa Libertadores. No debutar en la Copa. Claro, lo que te digo es la necesidad y alianza por los puntos. Exacto. No, y la popularidad. En ese momento popularmente, políticamente no era correcto separar y poner de asistente a Chicho Salas. Siempre escogiendo un extranjero. Porque vivimos traumados con los extranjeros, ¿no? Acá hay una animaversión contra los extranjeros terrible. Terrible. Acá hay un montón de gente que habla de extranjeros que se vayan a su casa, vienen a estafar, no sé cuántos. Pero a mí dame un Ignacio, hermano. A mí dame un Ignacio. Yo siento que hay una especie de racismo contra los extranjeros. Eso es xenofobia. ¿Cenofobia? No. Pero tampoco. No creo. Lo que hay es que hay un montón de extranjeros. Un montón de periodistas hablan contra los extranjeros. El extranjero lo mato. Pero escúchame. Un saludo para mi tío Elejal de Godos Cáceres. ¿Extranjeros? ¿Qué cosa? Los técnicos. Los técnicos. ¿En qué te refieres? ¿A los de Cristal y la U? No, no. Los técnicos. Ah, la mayoría. La mayoría. La mayoría son extranjeros. No hay un problema. Ven la nacionalidad y por DNI te critican o no. Chicos, dame un segundo. Porque si no le metemos superchats y no metemos la mención de Olipo, nos vamos a las 5 de la mañana. Nos vamos a las 5 de la mañana. Y el grifo. Grifero, grifero. Ya tengo que gritar desde una cuadra antes. Para que se ponga la boca. Porque si no está durmiendo el grifero. Puta, el grifero está saltando un pie. Señor Gonzalo, le regalo 3 a 6 de dos tiempos. Le metí 20 lucas para la volteada. No te puedo creer. 26 veces pagaba. Puso 20 lucas y ganó 480. No te puedo creer. El grifero está saltando un pie. Tres regalos, mijo. Tres HMR hoy día. Y eso es gracias. Gracias. Apuesto 20 lucas y la volteada. Eso es gracias. Un gran saludo a mis amigos de Olimpo. Claro. En Olimpo, mijo. La casa de apuestas donde juegas y ganas como lo dices. Cobras rápido como un rayo. Recuerda que con el cupón Olimpo Bet recibes 60 soles por tu primera recarga. Desde 20 soles. Sin rollover, ¿qué esperas para seguir jugando y ganando como los dioses? Solo en Olimpo.bet, tu casa de apuestas y casino online. La liga se cerró. La liga se cerró hoy día. Quiero hacer un anuncio rápidamente. La liga EIGE tiene hoy día patrocinador oficial. Tenemos nombre de la Copa. La Copa Olimpo. La Copa Olimpo. La Copa Olimpo. Qué bien. Todas las camisetas de los 12 equipos van a tener acá al frente su logazo, Olimpo. Y entonces llévalo a los yuliños que también en esa casa. ¿Verdad, no? Claro. Lo voy a llevar. Tienes buena idea. Ese día lo agarro. Como un rayo. Como un rayo. Y que vaya con su calato. Como un rayo. Es un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Déjame terminar. Déjame terminar. Bueno, dame su marchada, por favor. Dame su marchada. ¿Qué pasó? 17.000 conectados. ¿Agué tú? 17.000 conectados. Miércoles. 17.000. La gente no duerme. Qué fuerte, qué fuerte. No duerme. No duerme. No duerme. No, no. Vienen trufos así y la gente se aloca. No, pero yo... A esta hora la gente no duerme y le da... Y te recuerdo. Pero fue un trufazo. Y le da sed y le da hambre también. Un trufazo. Un hambre bárbaro. Sí, no sé, pero sale su... La gente come sus sándwiches. Ha sido un trufazo, como dirían, un trufazo bárbaro. Había un brother que estaba... Que había... Sí, sí, mamá. Tenemos ahí. Los chicos tienen hambre. No, no. Le digo que a esta hora la gente le da sed, le da hambre. Y luego te digo que Gonzalo va y se mete su pan con cebolla. Hermoso, ¿ah? Ay, su pan con cebolla. La mamá de... Después te canta como loco. Después te canta la boca, ¿sabes qué? Unos escupitajos ya empezó a cantar. La mamá de Erick nos prepara unas ricas... Butifarra. Butifarra, ¿no? Paco, cebolla. O sea, pete. La vez pasada le metí... No, la vez pasada. Con mi tía no te metas, ¿ah? Con mi tía no te metas. La vez pasada se acabó, se acabó el sándwiché. Y con esto, y creo que quedaba el pan. Había hambre. Y le metió la cebolla. Ah, Paco de cebolla puro. Una vez, está bien, le meto cebolla. Está bien, está bien. Cuando no hay Paco de soledad, prefiero Paco de cebolla. Andrés Enrique, miembro por dos meses Galván. Un concepto de Claudio Arseno. Fui su hincha en los noventas cuando empezó. Central de Independiente. Habla de Cueva, sigue de vacaciones. Así lo negra. Es el mayor, mayor. ¿Ese jugó con Franco Navarro? No, Claudio... No, no llegó a jugar con Franco. No, no, no. Era Rochen con Claudio Arseno, arquero Isla. Claro. Independiente. Sí. Independiente. Sí, sí, jugamos en contra varias veces. Claudio Arseno. Es un clásico, ¿no? Pegaba bastante también ese. Y Rochen también, ¿no? Pablito no. Pablito era más... Más llevador. Más técnico. Es que Independiente había un paladar negro. No, lo que pasa es que el técnico era Brindisi. Wow. Que sale el campeón de la Supercopa. Bueno, sale el campeón de la Supercopa en un equipazo. Dani Garnero. Pero antes... Ramberg. Diego López. Garnero. Garnero. Claro. Dani Garnero. Pero antes de esa época... ¿Te acuerdas que le empezó a meter goles y pa, pa, pa? Paco Alinto estaba también, ¿no? Claro. Ramberg. Pero escúchame, le vendrían al Inter. Salimos del club a los seis años juntos. Desde los seis años que jugamos juntos con Paco Alinto Ramberg. Ah, su madre. Claro, jugaba al Bábio. Y Gustavo López, jugamos juntos al Bábio y fútbol. ¿En Boca o en Racing? No, en el barrio. Ah, no te puedo creer. Claro, llegamos cuatro jugadores. Pero antes de esa época, poquito antes nada más, ese Independiente de Marangón, Marangón y Bochini, Percudani, Franco Navarro, Klausen. Su madre, qué fuerte. Klausen, Mecha Verde, Trocero. Trocero. Pero el campeón de 84. Ese es el campeón internacional. ¿Era Goyen? El arquero de Independiente del 85, 85. 84 es campeón de todo. Goyen. El Goyen. Goyen. Ese es el campeón, lo que tú dices. El 84 es campeón de todo, ¿no? Claro, Goyen. Ya, pero en Racing estaba Rubén Paz. Sí, yo recuerdo de él porque él después se volvió. Lo dirigía, lo dirigía el Pato Pastorizo, ¿no? Claro. El Pato Pastorizo. Medina Bello. Medina Bello. Era un avión. El Chupete Baje, que es el asistente de Viera. El jugador de lateral derecho. Marangón y, qué jugador no reconocido, ¿ah? Qué jugador. No, jugó en la selección argentina. Increíble. Increíble. Un jugador así. Tremendo. Yo no lo vi jugar. Tremendo. Era un gringo gigante. No, no, era un elegante. Qué elegantísimo. Llegaba. Antes de redondo. Era un bostro. No, era de ese tipo. Lunatic dice, ganó el City peruano un equipo serio que trabaja. Que los demás sigan contratando exjugadores y esperando ayudas arbitrales. Loco delgado. Mi Capi. ¿Qué pasó? Quería verte con la celeste bien puesta, dice. Ah, prometiste, ¿no? ¿Dónde? No, no, no. El miedo. ¿Te acuerdas? No, no, no. Él está hablando de qué pasó. Yo sí que quería, si debería haber vuelto a Cristal. Ah, bueno, 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 bueno. Él no lo va a decir. Él me ha dicho que ese tema no quiere hablar más. Yo sí lo tengo claro. Yo creo que en Cristal hay un espacio esperando por una reivindicación. Ahí lo dejo. Fernando Rengifo, el Fer, dice. Esporte Cristal marcando la pauta de cómo debemos jugar libertadores. Delantera joven y rápida. Grimaldo Selección. Saludos al pelado, dice. No, pasa que has venido con tu público a presión también, ¿eh? Sí, parecía. Ah, está bien, está bien. Fuerza Cristal, carajos, Sores, desde la resistencia. Tú lo conoces, loco ídolo. Claro, pues, y Cristal es tu archirrival. No. Sí, se pelearon muchos años por saber quién era el tercer grande. Ah, el tercer grande. El tercer grande. Ya, pues, ya nos apagullaron, pues, ese tiempo. Ya, esa es una pelea que ya... Ya la perdieron. Una derrota aceptada. Hoy estamos sonriendo. Estamos en récord de sintonía. El día que ha ganado Cristal, ese copero, ojo, 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 muchachos. Ganó Cristal y estamos rompiendo, la estamos rompiendo. Erick, ¿cómo lo ves al arquero? ¿Hoy día, Solís? No, no, en general, el futuro, lo que podemos pensar. No, hemos hablado de que a mí me parece que tiene condiciones. Es más, debería estar siempre convocado a la selección ya. Yo también. Hizo una copa bárbara. Sí, no, aparte de eso que... Muy sobrio. Escúchame, tienen que llevar a los arqueros... Ah, es alternar. Exacto, eso me parece. Y Solís en condiciones... Puta, Carvalho ya puede darse tres vueltas al mundo con los kilómetros que tiene. Tiene que haber un cambio generacional. Pero a esta convocatoria le faltó Solís y Rimaldo. Sí. Claramente. Esteban Levy, Erick Delgado, espero poder conocerte algún día, crack. Te dice, ahí el buen Esteban Levy. Esteban, te mando los abonados. Andrés Cueva, ladrón de la conmebol y su bar. Hubo un penalazo para Fluminense hoy. Oye, ayer no mostraron la mano para Alianza antes que le metieran el gol. ¿Qué hacer? Oye, yo tampoco pude ver esa mano. Sí, es cierto, es cierto. No mostraron la... Yo estaba viendo el partido y no mostraron nunca la jugada de frente. Que da inicio al gol. Que da inicio al gol. Exacto. Que da inicio al gol. Exacto. Pero por lo menos para aclarar. Exacto, pero la repetición del bar no... Hubo 15 cámaras, ¿eh? No, no... 15. Nunca dio. No tengo 15 cámaras y no hubo... No, es que siento que cuando entran en el bar no te va a juzgar la jugada que todo el mundo pelea, sino la anterior. Y si no encuentran en el anterior, se van al anterior. Ya, pero pasó con Cristal. O sea, ¿qué? O sea, pasó con Cristal contra Huracán. Yo soy mal pensado, no sé. Sí, también. El penal que lo retrocede con el gol. El penal. El penal. El penal nos perjudica. Que fueron gol. Nos ha ayudado, sí. Pero también... Hoy día le anularon un gol a River por un pie. A los chicos les analizan más. A los chicos les analizan los inicios de las jugadas. ¿No? ¿Tú crees que... Esa es la regla, pues. ¿Tú crees que a... A cómo se llama River le van a revisar una mano y se retornó? No, no, le anularon el gol hoy. 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 No, pero también se jugó... Estaba jugando Fluminense River. Pero escúchame. Pero retrocedieron hasta... Sí, 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 sí. Me parece bien. Me parece bien, porque eso no había visto. Sí, sí, sí. En equipo gráfico. El zorrito dice fiscal con S y C. Me fueron infiel. Me quiero autodestruir. No sé si volverme Gaim... No sé, Gaimer. ¿Gaimer? A ser el Alanchel. No, el Alanchale. O volverme hincha de Alianza PPPP. Me fueron infiel, ¿cómo así? Emano, yo pensaba lo mismo y me pasó lo mismo. Emano, te levanto la moral. Hembras como mierda. Y el Perú, como mierda. También me fueron infiel a mi causa. Lindas, buenísimas. No creo, no creo. ¿De dónde quieres que venga la chapa? El castoro. El castoro, ¿dónde viene? Y a la mierda. Y la vida para adelante. Y la vida para adelante. Escucha, pero la palabra que has dicho es cierta. Hay un montón. Hay un montón. Exacto. Y aparte... ¿Cuánta gente hay esperando por ti que te quieran de verdad? Y aquí no te sacan la vuelta. Para, para, para. Y sus amigas. Pero para, para, para. ¿Vos lo encontraste? ¿Ah? ¿Sí? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo le pasó? ¿A quién le fue a pasarme? ¿Qué? ¿A quién le fue a pasarme? Yala. Sí, sí. Con razón. No, usted es suprime. Con razón te llegan los regalitos ayer a presión. Comitas alcohólicas. Cinco so. Un abrazo, amigo. Va un five ahí. Cristian Alexander Vilela. El Special One Sudamericano. Suban a la Tiagoneta, dice. Ya, creo que se le pasó. Se le pasó un cambio también, creo. La Tiagoneta. Está emocionado hoy día. Están emocionados. Carlos Sol Sol, por fin. Por acá, negro. La fe en Bogotá. Y dale U. Ya hablamos de la U. Ya hablamos de la U. Ya. Mario Salcedo Atoche. Soy de la U. Pero qué bien por Sporting Cristal. Que siga creciendo el fútbol peruano. Y sobre todo, en torneos internacionales. E y G. No dejen ir al negro. Saludos, gente. No, yo ya expliqué. ¿Vos te quieren desarmar a presión? No, no, no. Están desesperados. No, no, no. Están metidos en la presión. Yo respeto. Yo siento. Mira, cuando Gonzalo, insisto. Cuando Gonzalo me dijo. Yo dije, Gonzalo, le has preguntado a Peter. Le dije. Sí. Porque él te puede decir sí. Pero se puede incomodar, ¿me entiendes? No. No, anda, mi hijo. Ah, normal. Peter nunca me cortó en los aulas. Ah, ya. Si Peter te ha dicho eso. Bacán, bacán. No hay roche. Raúl de la Piedra dice. Hinchas de Cristal le pidió al equipo Años que luchen internacional. Pasar dos fases de Libertadores. Llegar a Sudamericana es un grupo con River y Fluminense con 7 puntos. Salud, Cristal. Que nadie joda. Que nadie joda. Carlos Alonso Cordero. Delgado. ¿Dónde hubiera celebrado un triunfo como hoy? ¿Dónde hubiera celebrado un triunfo como hoy? ¿Qué día es? Miércoles. Barranco Bar, hermano. Cerrado. Vaya. Cerrado. Pero no, no, nosotros estamos tranquilos. No, acá el Perú cierra todas las 11 de la noche. No, no, no. No, acá nomás estamos. Un día deberíamos hacer tramitir de ahí. Ya, ¿está bien? Justa que la gente no. Afuera, afuera, afuera. ¡Vamos! Afuera sería la voz, ¿no? Nos ponemos a Rosito con Puebla. Afuera, afuera de la puerta. Yo no conozco. No, yo no conozco. No ha sido Nero, yo tampoco, la verdad. ¿A dónde? A Barranco Bar. No. Los miércoles. ¿Cuál es Barranco Bar? ¿Cuál es Barranco Bar? Jamás fui. Está acá en el Plaza Bater. Ya. Ahí hay un tremenda icoteca. Ah, sí, sí, que tiene como plata, ¿no? Exacto. Una vez terminé, metí en las plantas porque se me reventó la llanta en la bicicleta. De los guachimanes me ayudaron, todos, ponte para sacar la bicicleta. ¿Qué pasó, señor Gonzalo? La llanta, mierda, le digo. Puta, ya me fui tirado para atrás así. Ay, Dios, qué bueno. Ernesto León, es porque quizás ganó bien. Pero, porfa, no digan aún que es un gran equipo. Paso a paso, a nivel sudamericano, todos estamos al debe. Y dale un negro al van. Desde Canadá. Desde Canadá. Abraza. Buen comentario, buen comentario. Canadá. Nada, nada. Samuel Silva, la U, el equipo peruano con más victorias en Copa Libertadores, a pesar de tener partidos. A pesar de tener partidos, además, el que más puntos ha hecho en Copa Libertadores. Además, el único que ganó en Brasil. La gente de la U defiende su procura. Ganamos en Brasil en el año 70, me parece, ¿no? No, en el año 72. ¿No fue? 79. ¿Nueve? Sí. A Palmeiras, ¿no? A Palmeiras. Su madre. A los tres días perdió con Guaraní 6-1. Hoy Palmeiras iba perdiendo 2-1 con Barcelona y Ecuador. Cuatro le metió. Se molestó. Se molestaron los brasileños. Se molestó. Edgar Alejandro Guamán analiza las bajas de Flu para el encuentro versus Cristal. Ojo. Marcelo. Ojo. No juega. Ojo. ¿Se desgarró? ¿Se desgarró? Creo que sí. Falta igual 12-1. No ha venido Ortega, ¿no? ¿Dónde ha venido Ortega? No ha venido. ¿Se ha aclarado un poquito lo de la víncula? ¿Es grave? ¿No es grave? Estaba preocupado. No, sí, sí. Claro, lo han desconvocado. ¿Sí? Claro, desconvocado la selección. Claro. ¿Quién convocó? ¿Te promete un salto? No, todavía no. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué es eso? La rodilla, la rodilla. Al final, al final, se le traba ahí, ¿no? Sí, se le traba como la rodilla. ¿Pero se puede romper ahí el ligamento? Puede romperse el ligamento, sí. No, pero es muscular. ¿Eh? Es muscular. Sí, sí, pero también podría... Ah, es muscular, que se agarraba la rodilla como no. Pero podía verse. Cayó y como que se le trabó y ¡bum! salió volando, ¿no? A ver. Ahí está. La bebida más famosa que se ha hecho en el Perú. Y que la prepara... El agua de Jamaica. La señora Rosalinda, que es la mamá de Eric, y que con mucho cariño, ¿no? Me agarra de los pelos cuando entro sin saludar, ¿no? ¿Sí o no? ¡Ven acá, Rosalo! ¡Se saluda! Ya. Señora, estoy distraída, Leido. Estoy distraída. Y ella prepara una bebida que se llama Jamaica. Ya probó, ya probó. Ya está mi gocito. Buena, ¿no? Está buena. La gente cree que le metemos tragos, pero no. No tiene cero alcohol, ¿ah? Cero alcohol. La gente siempre dice, ya, deja el trago. Gonzalo le dice. No, sí o no. Ya lo dejé, dice, pero no sé dónde. A ver. Paul Justo, Dionisio Ponce, Gloria, Cristal en las alturas. Saludos. Bien. Eric, será por ti. Obviamente que sí. Saludos, Miguel. La frase de Pereo, ¿no? La frase de Pereo. Saludos. Miguel García, fiscal de un niño, dice que Sporting Cristal sigue los pasos de Independiente de Loaio. Uy, ¿por qué escriba así, ah? El que tengo que interpretar, vos. Es que así habla, Pedro. Ah, porque le dos soles... Ah, ok, ok, ya, ya. Fiscal, usted está desmantelando a presión lentamente. No, 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 no. Siga así, que la chupe Mr. P. No, 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 no. Saludos. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. Está madre. Yo estoy leyendo lo que acabo. Sabemos sacar el compromiso que hay con más presión. No, no, no. Hoy día más bien es un lujo y le agradezco a Peter por ser generoso. El Tribu dice, hola, E-E-I-G-G. Galván, ¿no? Gonzalo Galván, qué buena. Eric, Eric, ¿sabía qué buena? Qué buena. Feliz por la victoria de Cristal. Sacando cara por el Perú, un gran lujo tenerlo al Negro Galván, ídolo de mi universitario de deportes. No quiere, no quiere. Gracias, gracias. El Tribu, el Tribu. A ver. No quiere mucho. Venga, Daniel Morocho, fiscales de Jamaica presente, dice. Nero, un abrazo, ídolo. Te manda... Y eso que lo entrevistó un canal de Brasil, Galván, Galván, es delincuente, delincuente, delincuente. ¿Y el hijo? Me echaba patada a todo el mundo. No, pero más que este... Una fama de carnífero galván, caramba, que ni él sabía que tenía esa palabra. ¿Cómo se llama el brasilero que está loco? Ah, este... Felipe Melo. Felipe Melo. Ese está loco. Ese está loco. Oye, yo te tengo una pregunta esta noche. Tiene problema. Te tengo una pregunta esta noche. La tengo clavada hace... 25 años. ¡Ah, su madre! La tengo clavada. ¿Cómo? ¿Quiere una gerva? Una gerva. Tengo una pregunta... Mira, no vivía acá hace 25 años, gracias a Dios. Ya, ya. 26, 26 años. ¿26 años? ¡Ah, su madre! ¿Qué pasó? Te voy a aclarar una pregunta hace... Mira, prepárate. Ahí está. Luis, dejes un like, dejes un like para preguntarle. Sobre todo los hinchas de Sporting Cristal. Luis, iré a N. Gracias, Luisito, por mandaros estos solsitos. Gracias por tu cariño. Jordan Perke dice, se viene el maracanazo. Grimaldiño, selección. La gente de Cristal cree que puede en Brasil. ¿Por qué no van a creer? Cristal compite, Gonzalo. Nosotros somos periodistas. Compite. Analizamos... De repente no gana, pero ¿quién te dice por ahí se le envalentó una flumente? Cristal parece ser un poquito más osado, ¿no? Por la juventud que tiene. Es verdad, es verdad. Porque tiene un plan de años. Y porque el técnico tiene ese mensaje también. También, ganador. Yo a Salas lo veo más mariconeando para que no lo volé. Oía no toca alianza, Manu. Sí, de verdad. Oía no toca alianza. ¿Sentís que los jugadores de Cristal le pierden más el respeto sabiendo quién tienen enfrente? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces estamos diciendo que los chicos son más atrevidos. No se lo toman con un... A ver, no con compromiso, sino más... Igual creo que la mochila que lleva alianza o que lleva alianza es mucho más pesada. Igual que... No, lo mismo la U. Sí, pero yo veo que estas libertadores la afrontaban para ganar ese partido. No, y ese partido. El partido que se le era esquivo tantos años también. No, pasar a octavo sería imposible. Pero era la idea. No, pero... Pero... Escúchame. Pero por la inversión... Es cierto, no, la inversión, eso hemos hablado que ellos tenían que... O sea, lo que venía era pelear una segunda fase. No hemos hablado de lo que juega mañana. Pero... Pero te das cuenta que, mira, refuerzan el equipo y hacen una mejor campaña que la hayan pasado, que la hayan pasado. No es una campaña ideal. Rompieron la racha, tuvieron a... Yo creo que esa es la mochila. Perdieron con Libertad en Lima. Un pecado mortal, porque si no iban a la Sudamericana y seguías en competencia internacional. Sí, pero lo que le decía acá a... Alnero que él... Creo que ellos venían con una mochila más pesada. Por eso que yo creo que Cristal afronta de diferente manera estos tipos de partidos. No, no siente tanta precio. No siente tanta precio. Es el único equipo que han hecho nueve partidos. Exacto. Nueve partidos. Viene... Le ha remado, le ha remado. Ahora, yo creo que... Se ha metido en fase de grupos y está dando la... A los cuatro de nueve. Por eso, son nueve partidos que vienen. Yo creo que... Que Tiago Núñez ya no sería entrenador de Cristal si Erick Delgado estaría en el plantel. Junto con Yotú, ahí sí lo bajaban. Yotú solo no pudo. Yotú solo no pudo. Defíndete, defíndete. Después lo leo a Víctor. Tú no te has volteado técnicos. No, no, no. Porque cuando la situación es insostenible, los que aparecen son los pesos pesados. La vez pasada, yo dije, el tema de Ayosimar. Fue una disputa. Ayosimar, yo lo voy a defender porque lo conozco. Es un muy buen chico. O es un muy buen muchacho, es mi amigo. Y la verdad, yo siempre lo defendí. Es más, acá ha sido abiertamente que él estaba... Que estaban agarrándosela con alguien que no debía. Ya, de acuerdo. Pero Tiago Núñez no se asó cuando vio que eran unos muertos contra la U. Algo pasa acá. No, creo que ese... Algo pasa acá. Acá me quieren voltear, dijo. Escúchame, pero ese partido fue un partido... Hubo un antes y un después de ese partido. ...del punto de quiebre para que el Cristal mejorara. Y un roche entre el cuerpo técnico y los jugadores. Y el partido fue muy malo. Pésimo. Pero también que la U fue muy bien ese día. A eso es lo que voy. También estamos hablando de Cristal, pero la U fue muy bien. Pero muerto. Hace tiempo no vio que Cristal hacía. Los dos mejores partidos de la U fue contra Cristal y contra... Santa Fe. Contra Santa Fe. Sí. Fue al mismo ritmo. Exacto. Igual. Tanto el campeonato local como sudamericana. Para mí jugó al mismo ritmo. Bien, bien, buen ritmo. Lo presionó. Buen ritmo. Pero después de ahí ya no vimos al mismo universitario. Sí, se ha caído un poco, ¿no? No lo vimos al mismo universitario. ¿Porque no mantiene el ritmo o qué? No, el ritmo lo mantiene. Solamente capaz que le tiene que poner un poco más de variantes tácticas. Tiene 11, tiene 11. Claro, tiene un 11 fijo, pero para mí también a veces con los suplentes no están acostumbrados a jugar con este funcionamiento táctico. Claro, claro. ¿Me explico? Porque no todos pueden jugar con un libero. ¿Tú jugabas en Campín o no? Como él en Campín. En Campín de Bogotá. Yo he de siempre. Yo jugué con la selección un día que cayó una cosa torrencial. No se podía decir. No, lo que llueve. Lo que llueve en Campín. Pero hoy ese que tiene buen drenaje, no era cualquier cosa. Decimos así la cancha. Así, ¿no? Así. Para que el drenaje vaya a los costados. Me acuerdo que eran pozos a los costados que no había cómo. Igual, mientras dé un poquito de bote, juega. O sea, son circunstancias totalmente distintas a la de Lima. Obviamente. O sea, va a ser otro partido. Exactamente. Porque la gente dice, no, ya le ganamos a esos acá. Escúchame, pero los colombianos, o sea, los equipos colombianos, van a la altura y no sufren. No sufren. No sufren. Van al calor y no sufren. No se están acostumbrados. Exacto, están acostumbrados. Tiene todo. Porque su litoral también es complicado. Sí, claro. Y aparte de eso que, por ejemplo, en Bogotá hay altura. Sí, claro. Y corren igual. Corren igual. Corren igual. Claro, ese litoral colombiano es un calor. Es un partido bravo. Sí, va a ser un partido complicado. No la va a tener fácil el universitario de deporte. No, no. Estaba en la viva Astorga. ¿Y en qué puede basar el juego de la U? ¿Aguantar el cero? Para mí es jugar en la contra. De contra. Para mí es jugar en la contra. Jugar en la contra. Hablamos de la U un recito. Hablamos. Dame a Víctor Astorga, a Óscar Ibáñez y a Nero Galván. Arribales a los que más respeto les tenemos. Arriba Leaza, vamos por el tri. Dice el buen Víctor Astorga. Gracias, Víctor. Con respeto. Buen mensaje, con respeto. Carlos Alonso Cordero. Castor, ¿cómo haces para que no te falte chamba? Pido, pensé, hermano. Pido chamba. Mi currículo está en todo Lima, vos. Si quieres uno, te lo mando también. A ver, es una chambita para mí. Está bien, está bien. Hay que trabajar, hermano. En Perú el que quiere trabajar, trabaja. Así es la huevada. Así es la huevada. Estefano, he dije, si mañana la U gana, regalo una camiseta original crema. Para que la sorteen en el programa. Sigan así, muchachos. Se les quiere y dale U. Postdata, Castor. Manda a la mierda a mi hermano Guido. Guido, Guido. Te manda a la mierda a tu propio hermano. ¿Qué voy a hacer? Te mando a la mierda, pues, ¿no? No hay otra. Es tu hincha, dicen. Es tu hincha. Es tu hincha. De cristal. De cristal. Bueno, felicita, perdón. Es por decir. Sí, bien, bien, bien. Bueno, Estefano, le tomo la palabra. Si gana la U, mañana manda una camiseta. Perfecto. Castor, bienvenido a Erick y Galván. Cecilia González. Ahí está, Cecilia. Ojos. ¿Qué dice? Negro Galván y yo los crema. Pronto voy a Río Negro por mi foto. ¿Por su foto? Río Negro es tu lugar. Sí, mi librería. No, su negocio. Ay, perdón, Nero. Ya lo vas a contar, ya lo cuentas. Su business. Ahorita lo va a decir. Dale, dale, Gonzalo, por favor. Externamente agradecida por el video. Saludos a mi esposo Ronnie Bajes. Me alegro del triunfo de Cristal. Una gran victoria. Saludos, Erick y Gonzalo. Erick y Gonzalo. Erick y Gonzalo. E al cuadrado y G. Erick y Gonzalo. Buena, buena, muy buena. Samuel Zulca. Ese tiene que ser el team. El negrito que se quede. Fíchalo para la mitad de temporada. Saludos a mi corazón. Préstamo, préstamo. Después de Valerio. Vamos, Cristal. ¿Te sientes en competencia con Valerio? ¿Te sentiste alguna vez? No, no, no. Nunca lo pensé, ni siquiera. ¿Nunca lo has pensado? No, no, nunca lo pensé. No, el cero pasto, ¿no? No, pero... Aparte, siempre he reconocido a tremendo arquero. Es más, pueden hablar y decir sí, que... ¿Y cómo era? ¿Cómo era el tipo? Era raro. Era raro. Pero escúchame, no tenía yo el niño. Estábamos el día almorzando con la gente. Pero era tremendo, tremendo. Es más, yo creo que no ha habido uno tan bueno como él acá en Belperú. Sí, creo que sí. ¿Ah, sí? ¿Tanto así? Sí, sí, sí. Le pelea a Quiroga y a Ballesteros, ¿ah? Ya, ok. Es más, la gente habla ya de estamos yéndonos para atrás y todo, pero no lo han visto tapar a los anteriores. Pero nosotros tenemos claramente la vista de Valerio. O sea, todo el mundo lo vio. O sea, casi la mayoría. ¿Tú crees que Valerio fue más que Ramón Quiroga en Cristal? Pues no lo vio a Ramón, ¿no? En Cristal. En Cristal de todas maneras. Yo sí creo que sí. Pero el tío que cuando llegó Quiroga en Cristal fue un espectáculo. Sí, pero no. No, pero lo que hizo Valerio en Cristal. El loco Quiroga era un espectáculo. Aparte, ¿cómo? Pero Valerio lo llevó al equipo hasta el final de la... No llega cerca. ¿Cómo Valerio? Yo no vi a ninguno de los dos. ¿No lo viste? ¿Qué pasa en ellos? ¿Aquí, perdón? Valerio. Yo estuve con Oscar y todo. Valerio. Valerio era un gati serio. Era, escúchame. Un gati serio. No, 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 no. Gati no. Este, Fiyol. No, porque Valerio juega bien con la pelota. Escúchame, no. No, no, pero no puedes compararlo con Gati porque Gati salía del área, era otra cosa. Sí, pero este era serio. Más díscolo. Valerio era serio. Serio, serio. Por eso estoy diciendo que tenía más el estilo hasta el look. Te digo. Hasta el look. No, no, no. Te digo que a mí me parece que se parecía mucho a Fiyol. Fiyol era súper sobrio. Fiyol fue su arquero suplente. Fue su arquero suplente en Racing. Fiyol era arquero suplente en Racing. Fiyol, tremendo. Yo alcanzaba pelota. Fiyol era arquero bajo el palo. Pero escúchame, las tapadas de penal, las tapadas, los movimientos de penal, de los penales, era todo de Fiyol. Ah, sí. Que daba un paso a la derecha. Pero si le gustaba salir, si le gustaba tirar. No, por supuesto. Le daban la pelota y le daban tiradas. Escúchame, Gonzalo. Tenía buen pie. No vamos a discutir. Esas son cosas que le sumó al tema. Con chuve mierda. ¿Cómo manejaban los tiempos? Le ponía la pelota a Waldir, ¿siempre te acuerdas? Le ponía la pelota a Waldir y le daba la cabeza. Cabeceaba, cabeceaba. Sí, se lo trolaba. Yo estuve una vez en un cristal, en un cristal si pesa, el tapal si pesa. Claro. ¿No? Yo estaba atrás del arco. Yo estaba en el estadio, en esos tripletes que había. Sí, sí, sí. Y yo estaba en la tribuna. Yo estaba atrás del arco. Y ese día tapó tan bien que yo dije... Ay, no, pero escúchame, escúchame. Tenerlo atrás del arco, un espectáculo, weón. Se iba la pelota y decía, aguanta ahí, cocho tu mano. Aguanta ahí la pelota. Déjala ahí, déjala ahí. Yo la recojo. Iba caminando, weón. Sí, sí, sí. Mira, baja, mira, baja. Esto, ¿cómo te los voy a volver locos? Y decía, hablaba, el hueón, hablaba. Así, todo lo que pensaba, lo hablaba. Sí, sí, sí. Se hacía reír. Ah, sí. Mucha personalidad, weón. O sea, el tipo era frío como un témpano. No había nada que los saque de sí. Y le metía el... Manejaba los tiempos, pero increíble. Gonzalo, pero tú te das cuenta. Y la gente le está... Piseada pura, cocha tu madre. Chúpame la pica, weón. No, no. Así era. Así era. Así era. Esto es una suspensión de un minuto. Eso no lo he visto. Ya se va a ir a comer su pan con cebollita. Escúchame, Eric. Antes de ir con Jorge Reyes. El otro día hay un niño. Estábamos en el almuerzo con la gente hermosa de Olimpo. Ok. Y me decía, Eric, claro. Claro, le paraba faltando el respeto a Valerio. Bien gachorado. No, así me dijo. No a la mala. No a la mala. Me dijo, no a la mala. Pero dice que lo mandabas a Valerio. No. A ver, cuenta tú. Porque eso es un niño, ¿no? Yo nunca compartí con Valerio casi. Si Valerio ya era mucho mayor, ya se estaba yendo. Pero tú eras juvenil. Yo estaba chiquitito. Ah, no, no. Yo estaba joven. No, al que siempre yo me ponía con... Así me molestaba. Era con Miguelón, weón. Miguelón, que pa' descanse, caramba. Pa' descanse. Ya, madre, Miguelón me paraba pegando. Me paraba metiendo con su dedo. Pa' me molestaba yo. Y yo le respondía y pa' me metía. Y yo hasta que un momento me molesté. Y le dije, oye, Pia, ¿qué te pasa con cacharrón? Salí corriendo. Y no le gustaba que le digan así. No, no. Oye. Oye. Carón. Salí corriendo. No, no le gustaba. No le gustaba. No le gustaba. Caramba, qué padre. Era así. Era, trabajaba con Juan. Claro, no. Tremendro. Me dijo a mí mismo. Tremendo tipo. No, tipazo. Pero no le gustaba que le digan, viste, carán. Yo le decía caranta. Corón. Caranta le decía, no me digas así, eh. No me digas así. No le gustaba. Sí, 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 no. No le gustaba. Y también estaba. No, pero si yo, mira, yo cuando se va Valerio, ahí es cuando ya empiezo a alternar o empiezo a ir a entrenar con ellos mucho más. Entonces ya yo conozco, o yo lo, yo, Ferro, ya yo entrené con Ferro normal. Este, me acuerdo que una bestia entrenando físicamente el tipo. Después está. No te puedo creer. ¿Qué es eso? Está. Perdón, perdón. Acaba la luna. Acaba la neodotairi, por favor. Después estaba. Después, bueno, viene. Qué buena. Print track. Bien, ¿ah? Después viene, viene. No me recuerdo el apellido de uno que viene después de Ferro, que no estuvo más que seis meses, que se fue. Que le di, que los hinchas los insultaban. El chileno. No, era un uruguayo. No, te estoy hablando de la época del 2000. ¿Quién vino a Cristal después de Ferro? Arquero. ¿Te acuerdas que después de Ferro traen un arquero porque se choca? Uno de Barbita. ¿Castagneto? No, Castagneto es en el 90, fue Gonzalo. 93, es el de la Pepa. No, 90, ¿no era? No, sí. Que le rompe la costilla a Balán. Claro. Que lo saca del campeonato. No, me lo van a decir acá. ¿Te acuerdas que viene después de Ferro y que se choca Leao, se choca contra un camión de basura? ¿Ahora que se lesiona y la cara se le manda? Se fue esto y tuvo que dejar de tapar y trajeron un extranjero. Leao. A ver, ahorita. La coración le quedó la cara larga. Un abrazo, un abrazo Leao. No, no, pero no lo digo, no, lo digo en buena onda porque me acuerdo que se le dio fuerte, dijo, se dio fuerte, me acuerdo esa vez. ¿Quién? ¿Quién se le dio? Leao, que se choca, se choca, porque ya había empezado a alternar después de Ferro, leao bastante. ¿Y qué pasa? Se choca y no más. Se saca la mierda todos los días, ¿no? Escúchame, y ahí traen a un arquero uruguayo, era. Le estoy botando a la gente acá, pero no me... Un uruguayo. Y ya, y después del uruguayo... ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ya, después del uruguayo, lo repatrían a Miguelón, que viene de China. Ya, ya, ya. Te estoy hablando en el año 2000 o 2001, 2001. Ya, y viene Miguelón con 36 años ya casi, ¿eh? Tremendo. Sí, vino bien. Hace un rato pusimos... Pero, si te hubieses ido, si te ofrecías ir a China, ¿llevas o no? Sí. ¿Sí? Sí, a mí me gustan las nuevas experiencias. Tú eras ambulante en el fútbol, ibas a cualquier lado. Sí, eso me gustaba siempre. Así como Percy, como Percy, que caramba, Percy... Percy lo llevó a ese espacio por todo el mundo, ¿no? Sí, no sé cuántos equipos tuvo. Tivo como 11, ¿no? 14, creo. No, hasta más. Creo que en un año hacía dos equipos mínimo. Sí, sí, sí. Sí, Abreu, que hizo 40. Claro. 40 hizo Abreu. Escúchame, pero, por ejemplo... Abreu es una nota de la puta madre, ¿no? Percy. ¿Barbat? ¿Barbat? No, no, no. No era barbat. Escúchame. El, el, el... Percy... Sergio Navarro. Bueno, él, que un día los, los, este... Los hinchas de la tribuna le insultaron, le dijeron, o agarró, se quitó los guantes y se dijo, no tapó más acá. Y se fue, no volvió más. No volvió más. Sergio Navarro. Ya me acordé, ya me acordé. Se molestó porque lo insultaban y se fue. Sergio Navarro. Sí. ¿Ves si te pongas gentil? Estuvo corto, estuvo corto tiempo. No, estuvo cortito tiempo, seis meses, no llegó. No me acuerdo, Navarro. Pero él lo traen después de Ferro con el tema este que pasó de, que pasó con Leao y lo traen a Sergio Navarro para tapar y al final se va, se va. Se echa la mierda y se fue. Escúchame, goza. ¿Quién fue tu mejor alquero? O sea, tu jugando de baguio. Sí. Bueno, en Racing, Nacho González. Nacho, Nacho. ¿Era bueno? ¿Era bueno? Era bueno. Era bueno. Yo recuerdo con el tema de que vino acá por la Libertadores, ¿te acuerdas? Con Cristal que le metió cuatro, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y entonces yo no recuerdo haberlo visto mucho. No, pero... Pero terminó tapando en España. Era muy... Sí. Sí, jugó a rezar. Badajoz. No, Mallorca. Mucha personalidad. Fue a Mallorca. Fue varios equipos de España. Tres o cuatro equipos de España. Y era líder, ¿no? Sí, pateaba penales. Tiene muchos goles. En Copa Libertadores. O sea, es que lo que lo bajó un poquito que tapaba con pantalón. Pero él se copia de Pereira. Ese pantalón no es ese. El arquero no puede tapar con pantalón. Tú tapas con pantalón en la película auténtica. Sí, pero lo pegaba bonito para que se notara un pegadito. Pero... Aulita te sacaba la mierda con el pantalón y decía, este huevón está... No, lo metía. Mira cómo se pone buzo y pantalón para que no se le vea la gordura. No, pero Nacho... No, o sea, lo que era Nacho. Nacho era un gran... Una bestia. Una bestia. Después él tuvo varios arqueros. Tuve varios arqueros buenos. Pero Brasil no destacó por arqueros, ¿no? En esas épocas. Ahora, ahora tiene unos arqueros. Yo era un arqueros bueno. ¿Quién tapaba ahí? Cuando yo estaba, estaba Dida en Cruzeiro. Estaba Marcos. Marcos en Palmeira. No, Marcos. Marcos en Palmeira. Estaba... ¿Quién más estaba? En Corintia... Bueno, estaba Dida... Pero Negro, tú en Brasil ya salvaste tu segunda generación. Cruzeiro. Tú en Brasil ya salvaste tu segunda generación. Tú ya estabas salvada, ¿ya? En Brasil. Ahí sí. La verdad que sí. Sí, sí, sí. No, Brasil es una locura. Lo lindo de Brasil... Pero ahora... Vinotito, ¿cómo se llama? Rionero. Rionero. Esa es su tercera salvación. Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Una licorería. Una licorería. Ah, bueno. Ya, ya, ya. Dice que hablaban de tu sitio. Rionero, ¿dónde tú has nacido? Dale, dale. No, no, no. Es un negocio de licores. Un negocio de licores. ¿Por qué le hemos nacido? Que hermoso negocio. Que hermoso negocio. Pero ¿de dónde nace el nombre? No, hay un nombre que marqué mitad con chica. El negro por mí. Ah, ya. Así sí. Ah, bueno, hombre. Yo pensé que era una provincia argentina. Esa es la provincia argentina. Ah, ya ves, claro. Exacto. Yo también pensé que era por su... Estaba preguntando de tu barrio. Pero ¿es una licorería abierta o solamente deliveries? No, no, tiene. Ahorita la vamos a ver. A veces cerramos la... Ahorita la vamos a ver. Ahorita la vamos a ver. Pues cerramos ya, ya, ya. No, no, ya, ya. Ahora terminamos ahí. Goza, ¿puedes leer, por favor? A ver a la gente, ahora te toca a tu. Saludos desde Maffles, Shade, New Jersey, Núñez, entrenador, Alianza Atlético. Triple A, no, no. No, 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 triple A, triple A, triple A. Jorge Reyes. Se hizo AR7UROX. Arturo. Arturo X, ¿no? Arturo X, Arturo X. Hay que descifrarlos también, ¿no? Gennady Shakaroff. Mierda. Gozo. Como hinche cristal, le tengo un gran respeto y admiración a Galván. Un excelente profesional. Saludos desde Arequipa. Gracias, Cristian. Un abrazo grande. Cristian Delgado. Y a toda la gente de Arequipa, ¿no? De todos los equipos, te mandan saludos, Nero. Richardo. Y esto creo que los moja antes del programa. Gonzalo, saludos a la gente de Nisho. Futsal en Japón. Japón. Japón, ¿no? Hace un rato descubrieron los chicos de Jamaica, ¿no? ¿Cómo se llama el equipo? Fiscalía Jamaica. Ese es uno de los equipos que va a participar en la Copa. La Copa Olimpo. Gonzalo. Ojo, ¿ah? ¿Cuándo arranca? Ya, en dos semanas. No, el 8 de julio. El 8 de julio. Sí. A ver, Arturo dice lo siguiente. Vamos, Cristal. Saludos a Loquito Delgado. Vamos a clasificar con gol al último minuto de Brenner. Saludos a mis hijas celestes, Cristal. Y a mi mujer, Gisela. Ok. Gracias, Arturo. Saludos, Arturo. Anthony Villalobos. Castor, ¿a ti siempre te ha gustado jalar el ganso? Ah, su madre. Me encanta jalar el ganso con lubricante mejor todavía. Mándame a la mierda por malcriado. Fuerza, Sporting, Cristal. Toda la vida. Toda la vida. Eso no entiendo. Ya, ya, ya. Yo voy a entender ya. Chipiadosky. ¿Ese es algo tuyo o no? Chipiadosky, Gonzalo. Chipiadosky. Ey, Gonzalo, no se han arrojado. Y ellos es centralista. Hablen también de los cinco golazos del Belgar. Soy del equipo de fútbol que campeonó y representó a Perú en Berlín. Ah, del equipo que... Ah, no, eso fue en... Me estoy pajariendo. Lo que pasa es que yo viajé la otra vez con los chicos de Sóquero, Sóquero, que fueron a un campeonato seis de futsal, tipo seis, en Alemania. Pero no fue en Berlín, no fue en Berlín. Luis YN, ¿sera, no? Luis YN. Sí. Cristal jugó bien, pero Strongest jugó pésimo, falló todo. No supo manejar el 1-0 a favor. No sabía si ir a buscar otro gol, si replegarse. Y cuando juegas ahí al... Es la primera copa del Pampa Viaggio. Ah, la primera copa del Pampa Viaggio. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, claro. Pero en el área fueron, me parece, un poquito apresurados y Cristal creo que nunca dejó una grieta. Y le faltó suerte también, ¿ah? Pero no dejó grietas, ¿ah? Tiene una zurda que va al palo. Bueno, es que iban a tener, ¿no? Ah, la del colombiano. Sí, sí, sí. Iban a tener uno o dos, es normal, pero... No, y tiene buenos jugadores, ¿ah? Las contrataciones que han hecho de Argentina son buenas. Pero en general no fue que Stronger lo tuvo al arquero de figura, a la pelota en el palo. No, 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 no. No fue un bombardeo, ¿no? Pero como dije, como le dijimos acá con Eric, The Stronger tiene otro tipo de juego que el de Bolívar. Bolívar te llena pelotazos, te mete... No, eso te mete... Pasa a la mitad de la cancha y... ¡Bum! ¡A la altura! ¡Bum! A la mitad de la cancha. Esa es su insignia. Sí. En cambio, The Stronger creo que intenta jugar mejor. Sí. Intenta jugar al fútbol. Otro, claro, otro estilo de fútbol. Carlos Linares, grande mi cristal, orgullo en el día de la bandera, dice Carlos Linares. No, la gente que está muy contenta y hoy día se ha sumado a este programa. Cervecero, salud campeones. Cochín. Ya lo hiciste. Fiscal, discúlpa, te conté otra vez. Ya me disculpé, amigo. Pero así como lo he hecho yo con Salape. ¿Por Domingo Pérez? Ah, su madre. Ya, me dicen por ahí. El caso de Fujimori y todo. Ah, no. Era parecido, hombre. Ya, pero soy caviar, hombre. Saludos, gente. Ah, su madre. Ya, a ver. Bigote, fútbol club y saludos, gente. Eric, no te duermas que hoy somos... ¿Vale todo, vale todo? Eso nunca he ido, ah. Ah, sí, no. Ah, no le entro a esa vaina. Yo todo menos eso. Esa vaina es este de ambiente, hermano. Ah, no. ¿Dios se entró? Ah, no. Se ha entrado, se ha entrado, se ha entrado. Una vez me invitan a comer a un restaurante muy elegante. Decían que era español, pero era una española rosquetada total. Ay, a vos te encantaba eso. No, no, no. No me encantaba nada. Porque yo decía, ¿dónde están las hembras, conches? No hay ni una acá, vos, era puro hombre. Te sentiste cohibido. Puta, me sentí cohibido. O identificado. Iba para acá y me... Pues, hombre, ¿de dónde eres tú? Y me decía, ¿y este? Y me agarra a venir, ¿dónde? ¿Pero qué peruanos tan buen mozo? Conches, un metecito de cabro, ¿no? Y se eslocao, salgo. Y luego, el chico me dice, acostado de levianas. Me fue el de las levianas. Ahí cae mucho mejor. Cae mucho mejor. Bueno, son... Mis amigos, ya. Es distinto, ¿ah? Es distinto. Voy a poner como Willax, ¿no? Abajo. Este programa no se responsabiliza. ¿Pero por qué? No, mentir. Yo te jodí bien. Con los dos. No, aparte esto es experiencia en la cuenta. Claro. En el mundo de la ultra susceptibilidad, no hay por qué tenerse a contar y expresarse. A ver, otro más. Dale, dale, dale. A Mauricio dice, hablando de alianza, peor racha de duelo sin ganar. Peor racha de duelo de local sin ganar. Peor diferencia de goles. Un triunfo en los últimos 34. Eliminado por octava vez consecutiva. 27... Hay que abusar. 27 derrotas. Se han ido todos los estadísticos. Qué abusivo, Mauricio. No hay que tener los contratos en el banco de crédito. Cristian Delgado, excelente programa. Feliz con el triunfo de Cristal. Saludos a Eric Delgado. Saludos de Arequipa, raza celeste. Cristian, le mando un abrazo. Saludos allá. Y tiene su tatuaje. Es un tatuaje medio extraño tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Vito, Vito, dice. Relajen las telías en la vida. Ya lo hemos leído. CPP, de la prisión. Se lo leyeron. Sí, sí, sí. Edson Romero Torres ganó el más grande de todos y el más copero. Esporte Cristal, loquito. Mándame un saludo. Soy Celeste. Hasta la muerte. Saludos desde Cerro de Pasco. Ah, mira eso. De arriba. Esas se deben estar con frío. Pero depende porque Cerro de Pasco... No, es arriba. No, es frío en las gotas. Ahorita. Cerro, sí, perdón, perdón. No conozco, gracias a Dios. ¿Cuánto será este medio... ¿Cuánto menos? Cuatro, menos cinco. ¿Ahora? ¿A esta hora? No más. No, no, perdón. Pasco, el departamento, tiene zonas... Tiene zonas bajas, sí. Tarma que... Tarma está cerca. No, Tarma está cerquita. No, Tarma es Junín. Pasco como tal tiene mucho de... Claro, en vez de agarrar hacia Tarma, sigues. ¿Oxapampa? No. ¿Oxapampa? Hay una diferencia. Esa es Cija de Selva. Por eso te digo. Pero Cerro de Pasco es la capital y está muy, muy arriba. Sí, muy arriba. Pero... Es una zona minera. Pero buena parte de Pasco, el departamento... Sí, sí, sí. Escúchale, le, 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 le. Soy de Alianza, pero felicitaciones a Cristal por el buen triunfo. Fiscal, tus piernas al lado de la de Delgado y Balbán dan vergüenza. Saludos. Con el negro se baraja. Puta, que también es una yucasa, güey, también. Le va a tu negro. ¡Ah, su madre! Me lo estás agarrando así, que creo que el valetodo ha sido por él, ¿ah? El valetodo ha sido por este Eric, nada que yo. El intermedio soy yo, al menos. Galbán. A ver, Galbán también. Mira, ¿cómo te pochas? No, es una falta de respeto. Es una falta de respeto, pero bueno. A la gente se le avance agua en la boca, pero a las mujeres, sobre todo. Tenemos un público de chicas y chicos también, ¿no? Chicos con... Y acá, Kike, qué raro que han hecho close-up. A Ben Rosas, le mando un gran saludo. Dice, saludos a todos, cracks, desde Los Ángeles, California. Galbán ídolos, mis hijos no duermen hoy. Un saludo a ellos, Alessandra y Marcelo. Y Daniel, y arriba Perú. Alessandra, Marcelo, beso grande. Bien, Marc. Beso grande. Marc Quinto, Marc Quinto. Andy Córdoba, delgado, se está durmiendo. Casto, mándame a la mierda. No, no. Casto, casto. ¿Qué pasa? Quiere que lo mande a la mierda Andy Córdoba. Lo mando a la mierda, pues. Pero lo despiertas a delgado. Está mirando su teléfono, Ariel. No, no, no. Sino que lo que pasa es que a esta hora también... La germita, la germita. La germita. La gente no entiende. No hay fe, no hay fe, no hay fe, no hay fe. Dice que se ha vuelto un nocturno. Tiene más noche que un poste. No, al contrario. Lo que pasa es que yo... No, no, no. ¿Qué pasa? Que yo a esta hora normalmente estoy durmiendo, hermano. ¿Por qué? Porque yo mañana me levanto a hacer repos. No, no, pero Cristiano Diablo es la pena. Ese es un ejemplo. Este señor se ha retirado el fútbol y entrena más de lo que... ¿Qué antes? ¿Qué antes? Sí, pero lo hago porque... Se levanta temprano. Se estresa. Pues, pero ¿por qué así? Sí, se estresa. Se estresa. Ese es bueno. Tus problemas se van a la cuarta parte, ¿sí o no? La parte estás... Hay veces trotando. ¿Sales estresado? Y estás molesto con algo. Sí. Y estás hablando solo. Y si ya se te pasa, te llega el huevo en la huevada, ¿no? Tal cual, tal cual. Cristian Arias, dos cremas, un celeste, un Edil, rico team, un lujo negro. Mándame un saludo, Casto. Solo hace buena propaganda. Aclaro. Un saludo a Cristal. El delgado, bien ganado, dice. Te felicito. El buen Cristian Arias. Reconoce Cristian. Me parece bien. Abrazo, Cristian. Una noche bonita, una noche bonita. No, 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 no la marquemos. Andy Borja Ocaña, un gran abrazo, amigo. Te mando un saludo acá de toda la banda. Dice, loquito, después de Valerio, estás tú. Tu retiro tiene que ser por la puerta grande con la celeste. ¿Lo has pensado él? Él no quiere hablar de eso. Él no quiere hablar de eso. No, no, no hablo del tema. Pero están haciendo ya los... Mucho negociado a los premios, cabrón. Pero estoy viendo que están haciendo partidos ya de todo. Todos los premios. De 10 años. Se gastó. Te quieren hacer. Ah, ya pasó. No, a mí no, a mí no. Te quieren hacer una. Creo que Carlitos. Tú peleas a los premios. No, el Caribe. ¿Cómo? Tú peleas a los premios, los Juegos. Sí. Sí. Y esa guada te desgasta, ¿no? No te desgasta. Después te ponen la suga al cuello. Te ponen la suga al cuello. Siempre. Es así. ¿Sí, no? Te agarran de malo. Es verdad. Claro. Claro que sí. Es el que te desindican. Es el que... ¡Tac! Este es el problemático. Ah, claro. Ese es el primero que lo borra. Yo el otro día en el programa de Kuto conté una anécdota. Ya. Cuando arreglamos en el 2009 el premio, nos dieron un número, y yo a Noli le dije, anda cagada, Noli. Así le dije al presidente. Anda cagada. ¿Cómo vas a decir eso? ¿De cuánto querés? Tanto. Oh, ustedes están locos. Bueno. Es lo que queremos para salir campeón. ¿Por qué? Porque vas a recibir esta plata de Movistar. Estás bien asesorado. Estás bien asesorado con todo el mundo. Claro, pero... Y atracó, atracó el 50% de lo que... Aparte del carro Iñol. De Juan. De Juan. De Juan. De Juan que sorteó el BMW, ¿no? Sí. Ahí me salí ganado también. Pero ahí no te robaron la plata que lo ganaste, ¿no? No, no. Lo sorteamos. Yo como capitán, Juan me dice, Tomá. Tú lo sorteas. Ok. No, no. No es que lo sortee. Tú te encargas. Me encargo para venderlo. Ah, ya. Tú lo vendes y repartes el dinero. Claro. Pero no conseguía... Los chicos querían la plata rápido para las vacaciones. No conseguías. Y no conseguíamos vendedor. El vendedor. Muchacho. El comprador. Salía 42. Tengo 35 en la mano. Ya, 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 ya. La gente atracó. Menos. Y encima era menos de 35 porque también ahí adentro estaba la mía. Ya. Entonces salía ganado. Después lo vendía 40. Ah, tú lo compraste. Ya, 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 ya. Al final, ¿cuánto le diste? 30, por ejemplo. No, menos. 32. 32. Claro, porque si había una parte para... Es la oportunidad de negocio. Pero buen gesto... Business son business, claro. Buen gesto del enterrador, ¿no? No, Juan. Pero en Bolunesi también lo había hecho. También, ¿no? Por eso me pasaron la voz a mí y los chicos. Negro, pedíle el carro que te atraca. Ay, yo agarré de cara dura. Juan, ¿qué onda? ¿Cuál es tu cariño? Ah, si tenemos campeón, te doy el BM. Bueno, ¿sabes cómo miramos todo ese... Yo creo que era el Serie 2, ¿no? No, un Serie 5. Ah, ya. Un 530. Mala mierda. Claro, 40 mil dólares. Un carrazo. No, en ese tiempo. ¿Hoy cuánto costaría? ¿Costaría...? ¿Un Serie 5? Claro, hoy día. Bueno, acá, haciendo publicidad, el señor también maneja BBB, ¿eh? Dale otro, por favor, dale otro. No, tiene BBB acá, me lo digo que tengo una bici, moto sin marca. Ah, no, tú tienes... Mercedes, ¿verdad? Mercedes. No, tiene BBB también. Ah, BBB también, ya, acá. Bueno, igual que Eric, bien jugado. Daniel Monocho, dice... Ustedes son un camionetón de la puta madre también, ¿eh? BBB también, ¿no? El hombre, ¿no? Los tres tienen BBB, conches, un madre. Negro, un consejo para defender como tú en la Liga E y G. Bien, Daniel Monocho, un consejo que viene para el defensor. Dale uno, dale un consejito. De acá para abajo. No hay R. No le R. Cecilia González. Doble E y doble G. Confirmen cuándo puedo ir. Le di mi dirección a Quique y no me mandó mi regalo. Día de la madre. Día de la madre, ¡ay, qué horror! Y dale todo la vida. Pero confirman el día para tener un regalo acá preparado. Si no viene y no hay regalo, vamos a quedar feo. A ver, otro, dale. Franco, un saludo. Eric Gonzalo Galván, Gonzalo, mándame. Eric, sí, Gonzalo. Mándame a la M. ¿Por qué, Franco? ¿Por qué, Franco? ¿Por qué? Si estás tan contento en tu casa, ¿con qué te mando la mierda? Bueno, te mando la mierda. Vamos a la mierda. A esta hora. Sí, sí, sí. Ese lo leí, lo leí. Dale, porque hoy nos han inundado. Dale, otro. Raúl Maldonado. Flu tiene a Ganso y el Castor. Ya la contaron. Ya la contaron. Ya lo acepté. Ya la, ya la, ya la. Ya lo acepté. Iker dice, y Paco, es una falla, ya bandosa. Castor, manda. No, Paco tiene que venir lunes y viernes. Hay que ser justos. Voy a ver si mañana pueden ir. Es imprevisible ese muchacho. Bueno, hay que ver si mañana pueden ir para el partido de la UPOS. Castor, manda. No, otra vez Iker. ¿Por qué? ¿Por qué esa epidemia? Es epidemia esto, Iker también, a la mierda. Todos se quieren ir a la mierda. Este país es una mierda. Todos estamos en la mierda. Debería haber un pasaporte para ir, ¿no? Claro. Mundo Grone, la SC está eliminada. River goleará y consumará 20 años sin pasar fase de grupos. Y si van al mata-mata con el segundo de la Sudamericana, será papelón. Uy, qué, qué, qué este, qué profecía la de Mundo Grone, ¿ah? Escuchame, Estados Unidos. Un poquito, un poquito. Estadulito. Tiene que ver quién le toca. Lo más probable es que Alianza no agarre nada. Estadulito. Ahora, Cristal tiene todavía que... Cristal es trazo americano. Perdiendo los dos, Cristal está adentro. Es trazo americano. En el caso de Melgar, perdiendo los dos, ellos y, perdón, Melgar está adentro. Sí, por la mentira. El cráneo roto de fleitas. Otra vez. Fichen a Galván, que vengo una vez por semana. Castor, porfa, manda la M a Diego Crisoles. ¿Quién es Diego Crisoles? Que deje de rascarse las boloñas en la chamba y que... No se paltee. No se paltee, dice. Boloña. ¿Te acordás, del arquero? Boloña. Boloña. ¿Sigue tapando o no? ¿En River estuvo hace poco? Estaba en Banfield. En Banfield. ¿En River? Ahí le perdí. ¿Tercero arquero de River? Uf. No, pero... Él fue campeón de todo y lo dejaron ir ya y hasta el... Y se fue a Banfield. Ah, ok. Y a la hora que lo despidieron, lo despidieron como bombos y platillos. La gente muy te quiere, ¿eh? Eri Delgado vuelve al Muni, dice Cristal, mete sorpresa en Libertadores. Y si la 1 gana mañana, quiero ver dónde se esconde el negro del barrio. ¿Vos me conocés? ¿Yo me escondo? No, no te escondo. No te escondo. A esta altura de mi vida me voy a esconder, no me escondo de nada. Hay que poner el pecho a la bala todo, hermano. Sokiwashi. Saludos al negro y al Delgado. Y como dijo Don Toribio, hay carne cruda para rato, dice. Como aquí en Tailandia, aunque cuidado con las Lady Boys. En Tailandia. Tailandia. La Lady Boys. Debe estar... Allá deben ser las 2 de la tarde. Van Gogh, ¿no? La capital de Van Gogh. La tecla de Lady Boys, pero... Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh es la capital de Tailandia. Confirma, yo creo que sí. Yo fui a jugar un amistoso ahí. ¿A Van Gogh? Miércoles. Hay plata como mierda. Bueno, es un tigre asiático, ¿no? Sí, claro. Fuimos a jugar un amistoso ahí, una locura. ¿Ah, sí? Lindo. Y de haber un montón de gente. Oye, Argel... Todo es moto. Todo es moto. Todo es moto, ¿no? Es para la selva un poroto. La selva un poroto de moto. No es nada. No es nada. O sea, Argentina va a ir a jugar a Yacarta, a Indonesia, contra Indonesia. En 5 minutos se acabaron las entradas. Debería jugar a Bangladesh. No sé si por Messi. No, debería a Bangladesh, ¿no? Claro, porque ahí fue... Le hicieron el aguante. Le hicieron el aguante todo el país. Yo creo que es porque es el combo... Es el combo... Argentina es campeón del mundo. La gente de Bangladesh. No sé el gentilicio, pero los de Bangladesh... Todos, todos. Se entregaron a Argentina en el Mundial. Era la segunda patria de Argentina. Exacto. ¿Lo viste en el Mundial? Los... Ahora los habitantes de Bangladesh... Ya. El último Mundial. Jugaba Argentina y las plazas estaban llenas. Ese país es recontra, salado, ¿ah? Por semana hay una tragedia en Bangladesh, güo. Cada lío, puta. Siempre hay una tragedia en Bangladesh, güo. No me río, no me río. Puta, se mueren ochenta en un río en Bangladesh. Sale el pompón. Puta, ¡ah! 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 Puta todas las... Está jodiendo con eso. No, te juro por Dios. Es un país muy, muy, muy castigado. Muy, carajo. Muy castigado, sí. No es que no vaya a Argentina. La puta se lo parió. No vaya. George López con una bandera, me parece, ¿no? Sí, George está en Estados Unidos, nítidamente, ¿no? Bueno, Mr. Pito Oficial, carajo. A ver. Negro, ¿qué chucha es? ¡No, no, no! Mr. Pito Oficial. No, 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 no. Mr. Pito Oficial. Negro, ¿qué chucha haces ahí si se supone que estabas con descanso médico? No, no, no. Eso significa que... Estaba trabajando. Estaba trabajando y Peter sí sabía, me dijo, el negro está en la banda. No, 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 fuerte, fuerte, fuerte. Pero, en verdad, no hay conflicto, ¿no? No. No, si estaba chambeando, yo no te voy a... Sí, el Peter me dijo, me van a tener más miedo. ¿Tú te dices un miedo? ¿Tú te dices un miedo? Mañana te van a hacer... No, sino que yo... No pasa nada. Yo respeto, yo respeto. No, yo lógico. Yo respeto y agradezco que estés acá, porque claramente hoy día no te tocó presión por la radio, ¿verdad? Claro, por la radio. Ah, ok. Y hoy día nos hemos dado de lujo, pero igual a Peter un agradecimiento enorme, ¿no? ¡Tu reloj! ¡Tu reloj! Yo lo había intentado ya hace buen tiempo. Claro, claro. Ah, negro, cacho, tío, ¿no? Claro. Pero siempre empezó con el consentimiento de Peter. Lógico. Porque no se puede... Dale con el que tiene un miedo. No, no, no. La verdad, me sorprende, me sorprende el sotada que tenés. No, no. Tienes un socada de aquello, ¿eh? No, no. Si no que yo me pongo los zapatos de Peter también, pues. Está bien, sí. Entonces, se podría ver mal. No sé, un día yo no me entero y lo veo a Paco y a Delgado allá. Añol allá. Yo lo veo añol, carajo, un día. Entonces, yo diría que pasó. Oñol, no, esa que estaba... Lo habían suspendido añol. Yo dije, ya se fue ella. No, no. Ya estaba en el otro lado. Aquí está, añol, estaba pegando el superchat. MB Watch, Gonzalo, tu reloj es MB Watch, el mío también. Sí, acá. Uy, es el otro. Ya, pero también es MB Watch, ¿ah? Acá. Dice, ¿qué dice, Gonzalo, dale? Porque miro uno de... Creo que era MB Watch. O se hizo pasar, pero me regaló este, el G-Shock. Otro más. El G-Shock. Bien, bien. Que tengas dos, no está mal, ¿no? Tengo dos, uno elegante y el otro dos. Claro, claro. Este país es Missimoto y el otro... Oye, están lindos los equipos, ¿ah? Erectus es un equipo, por ejemplo. Excelente programa hoy, dice Erectus Fútbol Club, que es uno de los equipos que van a jugar. Empiezan los entrenamientos. Quedan 30 días para el inicio de la liga. Ahora, Erick y Gonzalo, contraten a Galván. Abrazos para todos. Ustedes se sorprenderán quién es nuestro padrino. Ah, ok, 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 ok. Boris Cabrera, olivar y saludos, buen programa. ¿Qué opina Erick Delgado de Claudio Pizarro? Que es un monstruo, que es el capitán genial, que es el... Yo creo que es un caballero. La verdad que conmigo... Nos queremos de goleador o de caballero, vos. No, pero lo que pasa es que estamos hablando... ¿Qué opina de Claudio Pizarro? A mí no me ha dicho qué opina ni como jugador ni nada. ¿Cómo jugador, pesijito? No, 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 no ha dicho eso. ¿Qué lo quiere para novio de tu hija o qué? No, no, no tengo hija, gracias a Dios. Ya dije, porque si no las paga todas. Ya, sapo. Pero bien sapo, bien sapo. Porque él quiere que agarre y hable de Claudio cuando yo de Claudio tengo la mejor experiencia. Está bien, pues es un caballero. Pero es verdad. Un gran goleador, un gran goleador. Y aparte de eso, escúchame, el jugador más exitoso. Sí, sin duda. Sin duda alguna. A nivel internacional, goleador de goleadores afuera del país. Goleador de goleadores. En Alemania es famosísimo. Es nuestro embajador. En toda Europa. Es nuestro pere de cuella a nivel internacional. Pero en la selección una mierda. Puta madre. Qué fuerte, ¿no? Respóndele nomás. Este muchacho siempre está a la... ¿A la qué? Yo digo la verdad. No, está bien. Pero lo que pasa es que... Cinco eliminatorias, seis goles. No, no, no. Cero punto, cero uno de promedio. Pero también tienes que darte cuenta que hay veces el equipo te tiene que cambiar. Tú mismo lo dices. Es indefendible en la selección, ¿eh? Entonces también tiene que decir. Entonces porque no le fue bien, es malo. No, pero a nivel selección tiene su deuda. Y hay jugadores... No, es que hay jugadores que a nivel selección... Ya pasó, ya pasó. Pregunta. Hay grandes jugadores que a nivel selección tienen deuda. Pregunta para los tres. En todos los años que jugó Pizarro en la selección, pregunto. No le metí a gol de la arco. No, pero para. Pero tenía muchas... ¿Tuvo muchas opciones frente al arco para hacer goles? Sí, sí. Yo no creo... Escúchame, muchas no. Hay veces era sacrificado también. El otro día era muy sacrificado. El otro día se tiraba al medio, terminaba de lateral, jugaba de extremo, quería hacer todo. Ahí quiero llegar. El tipo, porque sabía que no podía hacer goles, quería reemplazar la ausencia de goles mostrando el sacrificio por el equipo. Y eso pagaba Pato, porque lo veía de golpe de 8, de 4, de 6, que no tenía necesidad de hacer eso. Así es. Pero eso de la ansiedad... Pero también pasa de... Pero los enterradores... Pero los enterradores se mataban, diciéndole no salgas del área, quédate ahí. Y el gol de eso también era un desordenado de la puta madre. Nosotros no éramos un equipo que tiraba muchos centros como para que él, por ejemplo, no lo abastecíamos de centros, de pelotas, no sé... ¿Cómo eres interna? A ver, cuéntame un poquito. No, 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 no. No le interna, decime Pizarro. No le interna, pero cuéntame cómo era el trabajo, qué le pedían, qué no le pedían. No, no, el tipo era un profesional. Como te digo, no hay nada que criticar en cuanto a ese tema. El tipo le decían, oye, si tienes que pararte de cabeza, lo iba a hacer. Sí, seguro. ¿Sacá medio de Chorri jugó con Pizarro? Claro, Chorri, Solano. Pero era un buen equipo. Tenía buenas abastecedores. Sí, pero lo que pasa es que no éramos un equipo que tirara muchos centros. ¿Te acuerdas que nosotros no éramos un equipo que iba por los costados? No, jugaban por abajo. Pero Pizarro sabía jugar por abajo. Con Areca, nosotros íbamos más por fuera también. Exacto, sí. No nos centralizábamos tanto en el medio. O sea, por ejemplo, creo, no sé, Trauco y Advíncula hubieran podido... Claro, abastecerlo más. No, nosotros teníamos a Pablo, ¿no? Ahora. Y se benefició con eso. Y Eric, pero en el juego, ¿tú qué veías desde tu posición o en entrenamientos con Claudio Pizarro? ¿Tú qué decías en tu cabeza? Era un goleador. Pero tú qué decías en tu cabeza, pucha, no le sale, pobrecito. No, tampoco. Se le ha cerrado el arco. Escúchame, tampoco lo veíamos así. No, tampoco era que... Por eso te digo, no es que yo nunca lo vi y debe haber pasado. Mis explicaciones fueron las siguientes. Se le ha cerrado el arco. Está salado. Está con una presión muy grande. Lleva la mochila de un país. Tampoco debajo del arco. Hasta que apareció Eric Osori, que está con la huevadita del pelo, que se lo hace así, se lo hace así. Escúchame, tampoco debajo del arco. Ese era un comentario intrafutbolístico. No hace mil años. No tiene nada que ver, le dije, Eric, lo del pelo. Al final ya no sabemos qué decir. Ya, pero él no vio dentro, pues. Pero recuerda, no hemos... Desilusionó a un país. De repente... Desilusionó a un país. Ya, pero yo quiero escucharte. Eso es verdad. El país vio a Claudio Pizarro... ¿Pero por qué el solo? Porque teníamos la orfandad de un 9 tipo Zamorano. Y apareció. A los cracks se le pide todo. Y este a los 21 años, 22 años, ya metía goles. Es así. Y lo veíamos como el futuro 9 que nos iba a llevar al Mundial. Y no hizo 0.01 de promedio. Bueno, pero lo que te digo es, yo no sé si podrás mostrar alguna imagen que él falló debajo del arco o algo así. No, no creo que haya eso. Que le haya sido escaso también las oportunidades de gol, también puede ser. Pero también lo que dice Aganero, tenía mucha razón. De repente, hay veces se recogía. Sí, sí, sí. Y dejaba al delantero, ¿qué? Que era Andrés. Andrés. Y capaz que Andrés hacía el gol. Andrés era quien hacía el gol. Ahí está. Andrés, después pasó, ¿qué pasó? Paolo. Con Paolo. Después Paolo. Paolo asumió la posición de Claudio Pizarro como los dioses. No, pero escúchame. Es decir, no es posicional, ¿no? Pero Paolo cambió. Pero ahí debió jugar Pizarro. Paolo cambió mucho, a mí me pareció, por lo que fui viendo y ya viviendo en el país. Sí. No es el mismo Paolo del 2007 al 2010, después de la asunción de Ricardo. Sí. No sé cómo usted. Le da una confianza increíble. Pero ya lo... Y el líder. De acá cambió mucho. De acá, de acá cambió. De mayor también. Se dejó de tirar un tomatón. ¿Te acuerdas que estaba... Se lo echaban cada... Claro, claro. Todos los tres partidos. Sí, se le salía la cadena. Claro. Ah, era el tema de las molestias. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Se molestaba por alguna cosa. Se agarraba mano a mano y se escupía con los bichos. Sí, sí, se agarraba con todo el mundo. Por algún error arbitral lo hacía salirse del partido. Salía del partido. Lo llevó bien este Garejo. Sí, sí, sí. Me parece que Ricardo... Y no tuvo esas... No tuvo esas... Reacciones. Y asumió su condición de líder extraordinario. Pero igual, siempre Claudio dividiendo al país, ¿no? Eso no cambia. Alexander Acosta, tremenda clausura, ¿no? Se viene, dice. ¿Habrá campeón directo? Pregunta. Puede ser. Bueno, sí, campeón directo. Tendría que ganar clausura. Claro. Lo que sí queda claro es que va a ser más parejo. Sí. Va a ser más parejo. Si termina primero en el acumulado para agitar el directo, ¿no? Sí, también. Sí, acá pasa con unas motos locas, ¿ah? Roberto Vergara, loco, responde, dice. No, los jueces es peor. ¿Fillol, Subizarreta o Dinosoft? Este es lo que vosotros. Yo no lo vi a Dinosoft. ¿Tú lo llevaste a ver? A Dinosoft en el Mundial. Ya, pero ¿qué tal arquero, por ejemplo? Le dejó la camiseta, intercambió camiseta con Alcazuzo. Ya. Puta, nunca más se quitó la camiseta, Alcazuzo, la de Dinosoft, ¿no? Puta, se caía a pedazos la camiseta, pero seguía tapando con la Dinosoft. FIOL, FIOL, ¿quién más dijo su Bizarreta? No, yo creo que de los tres, este, FIOL. FIOL, 10 veces su Bizarreta era un mojón. No, pero ¿por qué? A FIOL, yo era alcanza pelota, lo vi. No, ese era un monstruo. Era un mojón. Qué bestia. No, sí, la pelota que le sacan a los holandeses, ¿no? Esa que era muy ágil. Comenzando el partido. Tremendo. No era ágil, ágil. Y pudo haber sido bicampeón del mundo si Vilar no lo llevaba. Y el que le peleaba el puesto era Gatia. Y Gatia renunció a la selección. No creo equivocarme con que FIOL en ese momento, en 86, era mejor que el Pumpido. FIOL, lo que pasa es que Vilar no trata de sacar la mayor cantidad de piezas referentes de menótica. A Pasarela lo envenena, vos. No sé, eso es una... Ah, cojón, lo envenena. Llevar un doctor que lo estaba curando y lo sacaron al doctor. ¿Lo viste el documental? Sí, claro que sí. Que dice que no te puede durar tanto un dolor de estómago, no te puede durar tanto. Y cuando se estaba mejorando volvió el anterior, vos. A verle, vamos a saludar tú a Jorge Menéndez. A ver, castor, mi reloj cuando me iba al cole, Erick... Ah, mi reloj cuando yo despertaba a las 6 de la mañana, 20 años. Bueno, Erick, tú estuviste en la pelea del mexicano con Pizarro. Galván, debiste jugar... Ya lo contamos esa vez. No pasó nada. No pasó nada, no pasó nada, ¿no? Todos se metieron al vestuario corriendo. Pero no pasó nada. En la bronca era Edith, no había... Valerio Valese, pero Valerio con B grande, ¿sabes, no? Valerio Valese, bueno, yo sigo diciendo que para mí Valerio ha sido... Valerio es tu referente. No, no, es que de verdad era muy bueno. Era muy bueno. Sí, era muy bueno. Era muy bueno. Bien, Cristal, hoy dice Polem. Excelente programa, muchachos. Un gusto conocerlos y saludos desde New Jersey. New Jersey. Gonzalo, por favor, mándame... No, no. No, para mí tranquilo. Para dormir tranquilo. Es que rico me dormir en la mierda. Qué árbol la gente. Bueno. Igual lo manda. ¿A quién lo mandabas? Mundogron y Pipibi. Dice Gerber Ábalos García. Felicidades por el récord. Ese fue por el anterior superchat, ¿no? Sí. Edison Bencerra. Hoy también harán programa después que ande la U. Hoy hacemos programa después de lo que pase mañana en Bogotá. Cerrado, eso sí va. Mario Salcedo. Flácido Fútbol Club. El primer campeón presente en la liga. El viernes empezamos los entrenamientos. Aunque creo que habrá más full vaso. Saluda Menero y dale U. Abrazo, Mario. Tranquilo con el full vaso, papá. Una cosa. El último, el primer y último campeonato hasta ahora, ¿no? Que hicimos ahí en el centro de Lima en un quinto piso. ¿Quién apareció? ¿Ustedes conocen a...? Ahí en la calle Uruguay. Sí, sí. Exactamente. ¿Ustedes conocen a, cómo se llama el que aparece abajo? Chino Gómez. El Chino Gómez. Chino Gómez, un repelito así, apareció el Chino Gómez. Chino Gómez, carajo, aparece de buzones, ¿no? Y atrás del arco había un sitio en segundo piso para bailar, ¿no? Entonces habían dejado grabado, estaban grabando, pedo. Y había gran jarán arriba, gran jarán arriba, estaban que bailaban y todo. Y hay una toma puta comprometedora de una buena... Pero nunca la quisimos publicar porque lo íbamos... Una buena les mete la mano al huevón adelante y bailaban con la culebrita así con la mano ahí, ¿no? Y no la publicábamos, ¿no? No la publicábamos. ¿Esa fue una bulta? Esa fue... Hace un mes y medio. Ah, ya, ya. Iba a ser un viral hermoso, te digo. Iba a ser un viral hermoso. No. ¿No se animaron? No. No, y todo volvía más a su casa. Claro. O podría estar trampeando. Con un fusil lo esperábamos. Estaba de trampolín. Eso nos hace diferente a Magali, por ejemplo. Claro. Tu vimos ahí el video, no lo... No, no. ¿Tú lo grabaste? Rica, me tiene mano. Tú lo grabaste. Pero bueno, Freddy Valenzuela, el gran Freddy Valenz que estuvo por acá el otro día, los equipos peruanos, salvo Cienciano, no son coperos. Solo tenemos buenas o malas participaciones. Discutamos por ver quién es el menos malo. Esos que ponen numeritos de alianza, que se compren una vida, dice Freddy Valenzuela. Se molestó. Se molestó, se molestó. Está bien, es un... Este es un debate. Ya no, ya no. Dos cuchín, Castoro, mándame a la... Una y media, una y media. Osalo, ¿cómo es? Castoro, mándame a la... Una cuarenta. ¿Una y cuarenta? Escúchame. Ah, treinta y ocho. A la miércoles. A ver, dale goza, dale goza. Castoro, mándame a la reconcha de su madre y que a la mierda. Es muy suave, dice a la mierda. Le gusta más a la reconcha de su madre. A mí también, me gusta más a la reconcha de su madre. Qué fuerte, Dios mío. No tendemos por qué estar a soportar acá a Delgado y Valván este espectáculo. Negro, contá cuando lo agarraron a Tabasos a Biafar. A Biafar. A Biafar. No, no lo agarré. Yo no lo pude agarrar, le resté. No le diste. Biafar. Yo Biafar. Sí, porque yo le apunté la cabeza. No te puedo, ¿en serio? Sí, sí. Claro, en Guaraz. Estaba cargando, faltaba un minuto y un 90 y... Habían dado dos, iban 91 y medio y la para con el poto. Claro, claro. Va a Michael Guevara, le pega una patada seca y yo fui, ya venía apuntándolo para romperlo todo y justo levanta la cabeza y mi patada pasa al saldo. No, no. Este era un criminal. Escúchame. Tiene razón lo brasileño. Tiene razón lo brasileño. Carlos Monsalve Labrín, lo máximo de programa, muchachos. Un saludo para mi hijita Luna Sabrina. Abrazos de Chiclayo, arriba Cristal, grande, loco, delgado. La gente te quiere por el norte también. Saludos, Carlos. Te mando un abrazo. Gustavo Gostin El-Aurich. Freddy Valens. Saludos, crack. Buen triunfo de Cristal. No es lo mismo ganar partidos en la Libertadores que en la Sudamericana. Es verdad, es verdad. Las cosas claras, sigamos participando. Creo que esa es nuestra liga más terrenal. Oscar Astudillo, que no es Samuel Astudillo, que renunció hoy día para Muni. ¿Renunció? Qué buena noticia para Municipal. Dice, Delgado, y de Pingo no habla, dice. ¿Qué tal era? ¿Pingo? Sí. Un tipazo. Tipazo. Un tipo. Renegón. Renegón. ¿Y tú te morías por la hermana? No, 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 no. A mí no me gusta esa... No me gusta esa vaina. Yo creo que tú... El hombre habla tanto que debe haber probado. Yo creo que sí. No debe haber probado esa vaina. No, pero si yo estoy... Yo no me he salido de mi línea. Estoy tranquilo. Nunca se ríe con los títulos. Te morías por tu madre. ¿Sabes esto? ¿Ese parte que Cristo te lo dejó a ti? ¿O qué te entro? Así, así, así. Te quedé vivo. Dice, Manfred dice... Yo te quiero bocho. No, no. Él lo ha dejado. A Adrede lo ha dejado para que lea. Así, así. Así, así. Hace una jugada con rebote. No solo hay mercado de jugadores, sino también de comentaristas de fútbol. ¿Cuánto te costó el traspaso de Nero Galván? Dice Manfred. No, si una gestión de Gonzalo hoy, un permiso especial. No pregunten eso, que el otro está triste. Ahorita va a empezar a hablar que le han pedido permiso. ¿Le pediste permiso a Peter? No, claro. Cada rato has estado... No, es que Peter... Dale de nuevo, Peter. Peter ha salido a hablar más de Peter que de nosotros. Vale, igual. Yo respeto mucho los códigos. A Alve LZ dice, saludos E2 y G Galván. Cristal, es un equipo que viene trabajando y sería agradable que pase. Y vino desde Atrasa. Ánimo y arriba Perú desde Arequipa. Fuerza Melgar, dice Alve, que tiene su avatar rojo y negro. José Collado, Valerio el mejor. Solo se comió el gol de Rossi. Pero el gol de Rossi no fue que le ganó corriendo a Jorge Soto. ¿Estamos hablando de ese? Golazo, golazo. Tremendo golazo. ¿Dónde va a ser el gol? Y le pica pincel. Pero el viejo es vivo. Porque el viejo le da el palo a Rossi para que la tece. Lo que el otro le tiró bien, bien esquinado. Porque donde no pateara bien, la tapaba. Y quizá le era mucho más equipo. No, sí. ¿Te acuerdas? Esa corrida fue buena. No, ese es un partido memorable. Yo creo que Alex y Rossi. ¿Te acuerdas de Alex Rossi? Sí. Sí, sí. Y creo que era... Un buen jugador rápido. Era Calancón. Era Calancón. Calancón. Y su pelito. Medio argentino. Medio argentino. Con ese chorcito corto. Medio argentino. No, Rossi era argentino. No, no, brasileño. ¿Brasilero? Brasileño era, claro. Con su pelaje atrás, ¿no? Sí. La melena que se usaba. Bueno, Edison Becerra, Galván, crack. ¿Crees que Dulanto rinde en la U? ¿Dulanto? Que el chico, el hijo del pocho. ¿Del pocho? Está volviendo de lesión. Sí, estaba el ligamento cruzado. Puede ser. Es una opción. Sí, pero creo que la U tiene población de defensores. Y ahí está. Esta para terminarla. Marco Torre. Nero, ¿quién fue el mejor delantero que enfrentaste? Ariel Ortega. En Argentina. En Argentina. En Argentina. No jugaba delantero, jugaba de volante. Sí, pero cuando te encaraba. Sí, era terrible. Oye, pero lo quiere un montón, ¿no? Es ídolo. Pero lo quiere todo Argentina. No, Argentina lo quiere. Es ídolo de río. 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 Todo lo quiere. Escúchame, unas gambetas increíbles. No, no sabés. Te enganchás con la izquierda como te enganchás con la derecha. De la misma manera. Y aparte siempre estaba riendo. Sí, un fenómeno. Siempre estaba riendo. Era la alegría del pueblo. ¿Era de hablar? Sí, es cierto, es cierto. ¿Era de hablar? Sí, era de chupar. Y no, y se sentaba a conversar y tomaba, ¿no? Tenía más seca que camello con fiebre ese. No, a mí me contó una vez. Más seca que camello con fiebre. Escúchame, a mí me contó una vez Chemo. Me contó que jugaba en el Valencia con él. Claro. Dice que un día el Chemo se cambia, ¿no? Y se está yendo a entrenar. Y dice que llega a la puerta de los departamentos. Un sitio, un chalet lindo, ¿no? Llega a la puerta del departamento. Y lo ve a Ariel tirado en la puerta, así sentado. Y ya se estaba yendo a entrenar él. Y dice, oh, vamos a entrenar. El otro recién llegaba del tono. Dice que era bravo. No, escuchame. No, no, no. No escuchaste la anécdota que contó de la selección. Que dice, bueno, mañana, jodiendo al profe, dice, bueno, cuando terminó el entrenamiento, la selección. Mañana el que quiera viene. Y él se lo tomó el pecho. Fue Maradona, Canija, entrenando todo. Y Ariel se quedó en el cuarto durmiendo. No llegó a entrenar. El que quiera viene. El que quiera viene. Y lo fueron a buscar. Lo fueron a buscar y sacaron de los pelos ahí adentro. Dijeron que no. Cómo son los diferentes, ¿no? No. ¿Pudo cambiar la historia del fútbol argentino en una jugada que él? ¿Holanda? Claro, con Van der Sar. Con Holanda, sí. No, pero igual. Aquí la mente pudo cobrar penana. Y en el 94 ya estaba alternando con Maradona ahí. Y él era el que entraba. Y era tremendo equipo ese. Un equipaje. Ese era un equipaje. Yo creo que ese, si no lo zumbaban a Maradona. Si no lo zumbaban a Maradona. El 98. El 94. El 94, Estados Unidos. El 94, Estados Unidos. Es más, si tú ves la final. Fernando Redondo, Simeone. Batistuta. Balbo. Canilla. Canilla, Maradona, Redondo, Chabot. Chabot. Sensini. Por izquierda. Sensini. Qué buen equipo era. Y venían ya Ruggeri también. No, no. No, ya no está Ruggeri. ¿No va? Se derrumba. Se derrumba mentalmente. No, no. No, ya no está. Se derrumba mentalmente en el tercer partido. No, no. Escúchame. No, se va a Maradona y se va a la eliminatoria. Pero hay un golpe contra el partido contra Colombia que mete en cinco. En el 94. Estaba Ruggeri. ¿94? Claro. Yo creo que sí. Había que ver. Me gustaba mucho más antes de Argentina que ahora. O Chabot juega por ahí. La selección argentina me gustaba mucho más antes de que ahora. Ese equipo era el Coco Basile. Era güey, pie, todo. Pero. Escúchame, pero era muy bueno. Ah, muy bueno. Escúchame. Y ahí la estabilidad del equipo se ve mermada por el tema. Ahora, tú eres un equipo muy equilibrado. Porque marcaba poco, le llegaba mucho. Pero cuando la agarraba. Pero tenía muchas chances. Pero tenía muchas chances. Pero tú ves la final entre Brasil e Italia y no tenía nada comparado con este equipo. Uno de los goles más lindos en los mundiales es el que le hace Venecia. Pac, 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 maradona, por favor. Y la viveza del gol a Nigeria. El último. Que le toca a la pelota de Canilla. Diego, Diego. Para mí el último Argentina que he disfrutado. El del 2007. Con Román. Claro, Venezuela. Y Messi. El payaso, Aymar. Aymar. Y Messi. Ya te trajeron tu butifarra. Messi viniendo de... Ahí está, ves. Mi butifarra. Messi viniendo de El Banto. Que fue... Que le gana a Brasil increíblemente en Caracas. Uy, no. Ahora salió pan con tamales. Y le gana... Y pierde Bielsa a la final en Lima en 2004. También. Claro. Ese equipo de Argentina era buenísimo. Dos eran buenísimos. 2007, 2004. Después lo que vino, lo de la Copa América 2011, no era un equipo consolidado. Un equipazo era el del 91. También con el Coco Basile. El de 2015. Que sale campeón en la Copa América. Claro, ese es un lindo equipo. Sí, pero más que ese que te digo, no. Todos nuevecitos también. Todos nuevecitos. Todos nuevecitos. El Maxi Rodríguez voló esa Copa América. Bueno, a ver, dale. Gozalo, atento con esto. Se lo termina sentando Diego a la torre. Marco Antonio Terán dice... Ya te llegará tu demanda a Lomagal. Le dice, cuidado, por Pizarro. No. Por Pizarro. No, no. ¿Le puede dar tu demanda? No. Nada. Una vez entramos al charrúa y estaba Pizarro con toda la familia. ¿Y? Puta madre, me puse de espaldas a su mesa. Y mi hijo. Y después dice que yo tengo miedo. Acompáñame a pedirle un autógrafo. Me tiran encima, puta, el té caliente. Lo ponen a la parrilla. Me ponen a la parrilla. Anda, pídele tú. Le pidió el hijo, estoy comiendo, pero termino y te lo firmo. Como dice Delga, un caballero. Puta, yo tenía que esperar que termine. Me escondía a traer la columna. ¿Sí, hombre? Ya. Nunca supo que era hijo de Gonzalo Núñez. No te puedo creer. Pero feliz, se fue con su autónomo. Pero yo creo que igual te lo habría firmado. Sí, no, un caballero. No, un caballero. Yo también lo he tratado, es un caballero. Es un caballero. A ver, Boris Cabrera Negro. ¿Qué diferencia tiene hincha argentino con hincha peruano? Buena pregunta. Somos más pasionales. Más pasionales. No hay hincha más pasional en el mundo que el argentino. Bueno, el turco. Yo estuve sentado ahí. Mira, yo nunca lo había vivido de la tribuna. Porque yo he ido a jugar un montón de veces por Libertadores. Pero nunca había vivido. Y enero, perdón. Ahora no voy a decir para ser. No irse de Luchito Advíncula. Fuimos allá y me regaló las dos entradas para el clásico. Y yo estuve ahí en el este, en la bomonera. Y yo me senté en la platea, bien bonito, así. O es otra cosa. No, de arriba tú lo vives diferente. O sea, la gente se para, salta. Vamos. Y no sé qué. Y la verdad que lo disfrutas. Es más, te diría que en vez de ir al cine, te vas al estadio. Obvio, la pasás mucho mejor. Tantos años Argentina se pasó sin andar en el Mundial. Que yo creo que los hinchas de Boca, los hinchas de River, los hinchas de Independiente. Eran más hinches de sus equipos que de la Selección. Sí. ¿No? Eso es verdad. Llegó a pasar. Pero siempre. Ahora los han unido de manera increíble con el Campeonato del Mundo. El brasileño también. El brasileño es más hinche de su club que es la Selección. El brasileño también. Dale, un Campeonato Mundial. Es que los últimos entrenadores de Selección no son entrenadores, son más tácticos que en vez de dejar jugar al futbolista. Fijate. Exacto. Felipau, Dunga y Titeño. Sí, ¿no? Son entrenadores más graciosos. Era imposible. Pero no quedan la libertad de como estaba hablando Eri al principio, del 10 liberal. Escúchame, negro, desde Carlos Alberto Parrera en 94. Parrera también. Escúchame, pero también tú llamabas en esos equipos y tenías para escoger. Esta pregunta es para Gonzalo. Así como lo ha preguntado. ¿Qué le podría decir? Yo, por ejemplo, no lo veo a Escolari diciéndole, hagan esto y ustedes hagan lo otro. Estaban en el 2002, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. ¿Qué le dijo él? Lo dijo él. Juegue. Muchachos, diviértanse. Diviértanse. Y yo me sentaba ahí y veía algo salida en raro. Había que te ponías. ¿Cuál es mejor? ¿Las cucardas o la casa rosada? No sé, porque la bicimoto no llega hasta ahí. No llega hasta ahí. Tiene su parámetro la bicicleta. Ya, ya, tus límites. Si me quedo botado con un lejito, bueno, tengo mi grúa, ¿no? Oye, dice que Paul M. dice, Gonzalo, el reloj fui yo cuando fui hace una semana. Sí, muchas gracias, Paul. Excelente tu reloj. Excelente tu reloj. De verdad, muchísimas gracias porque el mundo es impecable. No sé cómo manejar las alarmas que me tienen cojudo. Suena la alarma. No, no, no lo leí. Apago la alarma y a los cinco minutos vuelves a suena. Ya encontraré el truco, ya encontraré el truco. Dice, bien él, bien Galván, dice acá, la voz cristal, pero ¿cuándo un invitado a Alianza? Ay, ya. En nuestra deuda, en nuestra deuda. Sí, sí, pasa que carajo, si quiero leer y no se acaba, pues. Tres, faltan tres, sí me faltan tres, vos. Ya, faltan tres, ya no más. Cristian Delgado, Galván, ¿qué opinas de todos los que nos quedamos hasta esta hora viendo el programa? Saludos de Arequipa, dice. ¿Qué opino? No, la verdad que tengo una guante bárbara, yo sabía que ya estaría durmiendo en su pintura. Seguí hace rato que estoy en el quinto, seguí con la lengua así, roncando como dijo. Y sí, en 10.000. En negro en la presión, zafa rápido. 10.000. Ah, su madre. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto? 10.000. Ahorita 10.000. Pero llegamos a 18, 19. Sí, vamos a 19. Gracias, Nero. Alessandro Renato Ballesteros Arrasco. Te mando un gran saludo, amigo. Y de repente llega tu mensaje ahorita mismo, pero igual te dejo este abrazo. Digote Fútbol Club, Castro. Esa mica está que pide auxilio, dice. Buen jale. ¿Qué pide auxilio qué? ¿Qué pide auxilio qué? ¿Qué pide auxilio qué? ¿Qué pide auxilio? Queda apretadísimo. Bajó o no bajó. Cortando la Coca-Cola. Está bajando, está bajando. Cortando la Coca-Cola. Estaba pidiendo chepa esa camisa, los botones Ah, estabas tomando mucha Coca-Cola Pero la cero, yo pensaba que no engordaba Y la cero engorda igual Con el cuerpo igual Que es dulce La insulina, la glucosa Que lindo equipo José Collado, que lindo equipo del 98 Con el Cannes y Redondo era campeón Sí, era tremendo equipo Pero bueno, se cruzó Holanda en el camino A ver, chicos Registres en olimpo.be Con el cupón OlimpoBet y reciban 60 soles Por su primera recarga desde 20 soles Sin rolo, ¿verdad? ¿Qué esperas para seguir jugando y ganando Como los dioses? Solo en olimpo.be Tu casa de apuestas y casino online Que además, oficialmente desde hoy Es el anunciante, el patrocinador De la liga En todas las camisetas en el pecho va a estar La marca que nos hace presente ¿Cuál era la pregunta? La pregunta Ay, perdóname No nos vamos a ir, pero Print Track Me ha tenido un lindo regalo, creo que es un poco Premonitorio Como que no nos vamos a ir a la baja A ver, papito, mira No, escucha Ven para acá, ven para acá Rapidito, ven para este lado Y acá Papito lindo Muchas gracias por este obsequio Mira, Gonzalo Mira, muestra tu chalina, Osa Muestra tu chalina La bufanda La bufanda Mira la bufanda La bufanda No, pero primero loco Puedes echarlo loco Su bufanda está hermosa Mira Nunca esperé un regalito así Ah, qué hermoso La bufanda de la página Pucha, hay que hacer estas Hay que hacer estas Vamos, nos ponemos de acuerdo Está linda Y por atrás es otra cosa, ¿no? Mira, qué buena, qué buena Buenísimo, buenísimo Va, buenísimo Gracias por tu presión Otra vez con Print Track La marca que Cada tanto se aparece Y nos regala alegría Sí, sí Bueno, acá también te traje Otro regalo Otro regalo Como tú eres Incha de dil Bueno, la de la niña Sí, sí, sí Es un vibrador Un vibrador A ver, a ver, a ver Feliz Día del Padre Ah, no, del Padre Ah, por el Día del Padre Estamos sacando una línea Bonito, eh Qué lindo Mira, qué bonito Qué bonito Ah, con la bufanda también Con la bufanda Sí, estamos haciendo ahora Por el Día del Padre Bufandas personalizadas Qué linda Estimida la bufanda Te felicito De verdad que te felicito Las quedas muy bonitas Mira, qué bueno El vasito acá El vaso Chelero, Chelero El vaso de cerveza acá Bueno, que puede ser también Para otra cosa ¿Para qué otra cosa? Para el teco Yo también tomo así Ay, ay, ay ¿Ya? Está bueno ese vaso Está buenazo Yo tomo así Pero todo café Y acá Para la chela Este es para la chela Es una zapadada personalizada Claro Yo creo que tiene que traer Para todos La verdad que sí Yo espero y me regalen Sí, sí, claro Claro Y la bufanda Claro que sí Buena la bufanda La estén del sábado Voy a ir a Guacho Me voy a Guacho el sábado Para despedir Como se llegan los tres puntos Los tres puntos Sí, para despedir Se han hecho un buen campeonato Los chicos de Muni Los quiero Con mis hijos voy a ir a Guacho El sábado voy a ir a Guacho Con mis hijos Y a despedirlos Como Se fueron del club Ya muchos La mayoría Pero Quiero ir a despedirlos chicos Han hecho un buen trabajo Así que Te agradezco por la bufanda ¿Cómo encontramos a Print Track? Nos pueden encontrar en las redes Como arroba Print Track Acá está el logo Es un camioncito Y bueno Ahí nos fue a hacer la pregunta Tenemos bufandas De todos los equipos Bonito Listo Y quiero yo terminar con Por supuesto Un gran regalo Para el día del padre Claro TV digital Hay 10 mil películas Que puedes ver 10 mil series Como 200 películas porno De verdad Puedes ver La actualidad En vivo De todos los países del mundo Puedes ver Todas las ligas del mundo Puedes ver La liga peruana Puedes ver Todas las ligas del mundo Y todo con internet Para tu papito Para el día del padre Por 50 lucitas mensuales Vale la pena Le vas a hacer la felicidad A tu papá TV digital Ya lo saben 998-078-757 Te olvides de los cables Listo Con esto Está todo el mundo A tu disposición Bravísimo Gracias Printrack Lo máximo Printrack Te agradezco muchísimo Aquí lo ubican al hombre en Instagram Con esta dirección Printrack La pregunta para Nero ¿A qué partido de Racing en Lima Contra Cristal? Sí 4-1 Yo creo Me fui siempre con esa duda Y siempre me la La tenía atragantada Yo creo Que Sporting Cristal Pierde la Copa Libertadores Esa vez Porque los jugadores Argentinos de Racing Se llevan a Moaco Y a Coyote Rivera Expulsado Innecesario Y había perdido Estaba perdido el partido 4-1 Y de No sé si de picones ¿Qué pasó ahí? Yo me quedo con la idea Que Cristal Pierde la Copa Libertadores Cuando Deja Cuando Racing se termina llevando Al vestuario eliminado A Moaco Y a Coyote Rivera ¿Qué pasó? No Lo que pasa es que sabíamos que De la bronca que teníamos Y la impotencia que teníamos nosotros Queríamos Aunque sea Lastimar de alguna manera Fue así Fue así Es más Y yo conté Yo conté también como anécdota Cuando le dije a Coco Basile Que me deje Que sea un minuto De lateral izquierdo Para Radio Liño Claro En ningún momento me dejó Porque tanto Úbeda Como Tanto Úbeda Como Macaliz Eran zurdo Y tirarlo para el lado derecho Un central zurdo Cuando el lado derecho Tiene la cancha Torcida Claro Entonces no me dejó Y había jugadores Que estaban recalientes Y querían tratar De perjudicar A Cristal Haciéndolo calentar A ver si reaccionaba Y no fueron inteligentes Los de Cristal Porque el partido Ya estaba recontraperdido Lógico Y reaccionar en ese momento Pero cayeron en la trampa Pero cayeron en la trampa Cayeron en la trampa Oye, ibas a tentar Contrapresión Y el niño no estaría vivo Siempre se lo dije Pero Pero Está vivo Gracias a Coco Basile Y a Cristal Se le lesiona Rebocio No me acuerdo bien Si entra Rebocio Que estaba jugando Recién a la Copa Y termina debutando Prácticamente Mendoza Eric Torres también Claro Pero Eric Torres juega a la final Claro Juega a la final Claro Marcanea tiene que echar mano De jugadores que no habían tenido Mucha continuidad Pero sus fichas Que cambiaban partidos Eran a Moaco Y Rivera Claro Ellos dos cambiaban El signo del partido Sí, verdad Y con Racing Pierden a los dos jugadores Más rápidos Exacto Y contra Cruzeiro Quizá llega Parchao en Lima Sí Y ya en el horizonte Pues ya pierden Esa final La ajustada Sí Pero me quedé siempre Con esa duda Ahora que te tengo acá al frente Te la he preguntado No, Nero Te agradecemos por la venida Hemos abusado Son las dos de la mañana Por la invitación Gracias por la invitación Hablando de fútbol Creo que se pasa el tiempo rápido Y esperemos que la hayas pasado bien De verdad No, genial Muchísimas gracias A Eric Alcuadrado Así que Y gracias Gonzalo Por la invitación La verdad La pasé fantástico Y bueno Cuando quiera a disposición Una para irme Ya porque hemos Mucha anécdota Y mucho superviven Pero La U mañana ¿Cómo lo ven? Ya para irnos Mañana U Santa Fe Va a estar duro El partido va a estar duro Yo creo que en Bogotá Va a tratar de hacer fuerte Sobre todo por la cancha Como te digo El clima Pero ojalá Como digo siempre Por el bien del fútbol Ojalá que la U pueda sacar Un buen resultado Hay que tener Santa Fe Santa Fe No, para mí Va a ser un buen partido Va a depender también De cuando los jugadores Se cansen Los recambios Que estén a la par Que estén a la par Porque a veces Me parece que universitarios Sufren los cambios No son los mismos once Que entran De los que están En el banco Ok Listo Gracias Nero Gracias a todos Gracias Gracias Print Track Print Track Bien Bien Print Track Bien Lindo el regalo La bufanda de Gonzalo Mi bufanda con el vaso Print Track Gracias La rompen también Mucha creatividad Uy está buena la bufanda Muy buena Muy buena Muy linda Gracias Olimpo.b Gracias Acá hay un teléfono Sí, sí, es el mío Sí, sí, es el mío Gracias Gracias. 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 Ese es el negocio de Carlos Alván, que está contando unos detalles, pero antes que se acabe el programa queremos anunciar. 9.90. Lo va a acomodar, ok. Pero Carlos tiene su licorería, Río Negro, está en San Miguel, pero trabaja con delivery. Aparte, para si te voy a apuntar el número. Porque tú sabes que hay una hora que no te venden, pues ya. En el grifo no te venden, ya es a las 11. Pero claro, cuando tienes permiso sí te pueden mandar, lógico, sin problema. La voy a decir de vuelta. A ver, Market y Licores Río Negro los puedes llamar en cualquier momento al 9.90. 575-654. Ahí está. Y creo que está el negrito ahí, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está. Es profundo el tema. Como Gonzalo Profundo, ¿ah? ¿No? Es como Gonzalo Profundo ese local. Listo, chicos. Muchas gracias. Un gran abrazo y gracias por estar ahí. Mañana estamos después del partido de luego. Gracias. Chau. Gracias. Chau. Gracias. Chau. Gracias. Chau. Gracias. Chau. 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 Chau.